Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quiere que vos le cuentes la tuya en persona, trasnoche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, trasnoche paranormal, cara a cara. Este show es real. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Voy con Cristina, que está en vivo. Hola Cristina, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Héctor. Te veo todos los días. Ey, gracias, gracias. Y quiero escuchar tu historia. Sí, mira, yo hace poquito fui a la casa, la mansión que dejó el papá de mi hijo. Hace menos de un año. Y yo voy a limpiarle. Le doy una mano. Entonces entro y le digo, hola Gonza a mi hijo. Y hola mami. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Le digo, ¿dónde empiezo? ¿Dónde más te guste? Me dijo, voy a la habitación. Y escuché ruido, ¿viste? Le digo, Gonza, dejá de joderme, le digo. Me dice, no me contesta nadie. Otra vez abre el placar. ¿Viste? El ruido, ruido. Entonces voy hasta la puerta donde está Gonzalo. Digo, Gonza, ¿qué estás? Me estás haciendo una joda. Me dice, no mami, es mi papá. Me dice, seguro. Ay, no, Gonzalo. Le digo, no me digas así. Entonces sigo limpiando, limpiando, limpiando y digo, bueno, en algún momento yo tengo que llevar un, o sea, algo para curar esa casa. Digo, me dice, no, no hace falta. Me dijo, mi papá me está acompañando. Entonces le digo, bueno, está bien. Perfecto. Si vos lo querés así, está bien. Porque el papá había fallecido ahí, adentro de la habitación. Ok. Y después voy a la cocina. Bueno, termino la pieza, voy a la cocina y se prende la hornalla, que es eléctrica. Ay, no, peor, me puse peor. Entonces, después de ahí no quise ir más, porque le digo, Gonza, vos prendiste la hornalla. Ya te dije, mamá, ya te dije que mi papá está acá, mi hijo. Ay, no. Él te lo decía convencido, serio. Él me dice convencido, porque él está en la facultad y estudia todo el día ahí en la casa y quiere estar ahí solo y no tiene miedo, porque está ahí mi papá. Entonces, él estaba viviendo conmigo. Pero se fue ahí porque dice que ahí no lo va a extrañar tanto a su papá, porque su papá está allá, en la casa donde vivía. Entonces, me dejó solo a mí, solo a mí en la casa donde vivo hoy, ¿no? Claro. Y nada, eso pasa en la casa del papá de mi hijo, que ya no está el papá. Che, muy fuerte, porque esto es en primera persona, no te lo contó nadie. Te mando un beso grande. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Ay, sí. Besito, gracias. Beso, chau, chau. La palabra del libro. Vamos por el libro, vamos por el libro. Gracias, Cristina. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos. Acá estamos abriendo. Me parece que hoy es la gran noche paranormal. ¿Vos viste cómo está el clima? Salí recién antes de venir para el programa al chino de mi barrio. Por favor, el frío que hace, un frío llueve en gran parte de Buenos Aires. Es una verdadera noche paranormal. Desde ahora y hasta las 12 juntos en vivo en Pop 101.5. Abrimos el ritual. Abrimos el ritual. Como cada noche hace 11 años. Ey, como cuando estaban intrusos. Esto es noche paranormal. 11 años. Vuelvo a decir 11 años, pero ahora con mi programa, papá. Bueno, 11 años de historias. 11 años de relatos. 11 años de estar juntos cada noche. 11 años de hacernos compañía. 11 años de ser amigos a través del parlante. 11 años de estar juntos en la pop. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo conmigo ya abro el WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Por favor, agendanos. Mándame un audio por WhatsApp. Contame tu historia paranormal, tu experiencia sobrenatural. 11-27-84-1073. Entre todos los audios que lleguen, hoy vamos a sortear otro ejemplar de mi libro de historias paranormales. Mi nuevo libro de Penguin Random House, que lo tengo en la mano. Tiene el olor a nuevo, ¿viste? Es espectacular. Ay, sí, qué rico olor que tiene, por favor. Voy a regalar otro ejemplar autografiado de historias paranormales. Entre todos los audios que lleguen desde ahora hasta las 12 de la noche, esmérense con las historias. 11-27-84-1073. Chicos, tengo correos electrónicos también. Los invito a que me escriban. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Escribí tu historia sobrenatural. No quiero ser alarmista, pero quedan muy pocos días para mis nuevas funciones y quedan pocas entradas. El sábado que viene, este no. Pasado mañana no. El otro sábado, el 17 de agosto, te espero a las 7 de la tarde en el Teatro Piccadilly de Avenida Corrientes 1524 para que vengas a vivir mi obra de teatro. Pero tras noche paranormal cara a cara. Lo pusimos a las 7 de la tarde para que no gastes de más, para que no te tengas que tomar un remis ni nada de eso. Que puedas venir y que puedas volver a tu casa en transporte público para que puedas venir con los chicos también. Y en todo caso, que no gastes de más. Que te vuelvas a comer a tu casa. Sábado 17 de agosto, 7 de la tarde. Las entradas las consiguen en Platea.net. En mi Instagram, Héctor Locutor OK. O van directamente a la boletería del Teatro Piccadilly en Avenida Corrientes 1524. Y compras en la boletería los tickets ahí en efectivo. Quiero verte el sábado 17 de agosto. Mirá que no tengo dos por uno esta vez. Y te quiero ver también el domingo 18 de agosto. Este domingo que viene, no. El otro. En 10 días voy a Morón, al Teatro de Morón. Atención gente del oeste. Teatro de Morón, domingo 18 de agosto a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Platea.net. En mi Instagram y también en el Teatro de Morón. Vas directamente al Teatro de Morón y ahí podés comparar tus entradas. Hay más funciones. Voy a estar también de nuevo en el Piccadilly el 24 de agosto. Que es sábado a las 7 de la tarde. Voy al Teatro Boulevard de Alsina. Alsina Lanús. Jackie, que me preguntan, ¿Lanús vas a estar? Es muy cerquita. Vas ahí a Alsina. Te espero 7 de septiembre. Y voy a estar en Tapiales el domingo 8 de septiembre. Toda la data está en mi Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. No cuelguen con las entradas, que ya quedan pocas. Igual les digo, se ve bien desde todas las ubicaciones. ¿Están preparados? ¿Están preparadas para vivir el ritual? Romina Lamona Carvallo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va, paranormales? Bienvenidos. Buenas noches, Héctor Rossi. Hoy, experiencia paranormal con famosos. Bueno, lo vivió Sabri Cortés. Una ex integrante de Gran Hermano de esta última edición. Sabri estuvo en programas de streaming confesando su lado paranormal. Hay que invitarla, Héctor, ¿eh, Sabrina? Este evento ocurrió hace un tiempo, pero realmente ella siempre ha tenido ese tipo de experiencias. Estaban recordando en el programa Historias de Fantasmas. Ella es de Mendoza. El hecho tiene que ver con su familia. Ella estaba pasando por lo de su hermana hasta llegar a lo de su papá. Y tienen un susto tremendo porque avistan entes sobrenaturales. La noche solamente les trajo el susto tremendo y realmente ella dice que con el tiempo se da cuenta que ese hecho paranormal cambió su vida. Ella misma en ese momento streameaba en su casa. Lo hacía de manera casera y parece que esa casa tiene un halo de misterio. Dice Sabri, me acuerdo que pasaban muchas cosas. Una noche estábamos durmiendo. Tocaron tres veces la puerta de abajo. Yo dormía con mi hermana, pero no me desperté. Me desperté en la segunda ocasión que tocaron y salí corriendo abajo a ver quién era. La hermana la detiene y le dice, ni se te ocurra abrir. Vieron que dicen que cuando uno escucha un golpe y no está esperando a nadie, que no hay que abrir. Porque no sabemos qué fuerza, qué entidad estaríamos haciendo ingresar a nuestra casa. Sabri, nací con el relato y dice un tiempo atrás se nos había quemado algo. Y yo pensé que estaba pasando algo raro en casa. Pero bueno, después el guardia de seguridad les terminó avisando que se estaba prendiendo fuego en la casa, efectivamente. Nosotros todos durmiendo, dice Sabri. Le avisé a mi viejo que estaban tocando la puerta. Mi papá bajó y efectivamente no había nadie. Pedimos la cámara del barrio y no había nadie tocando la puerta. Pero ella asegura que escuchó los tres golpes en la puerta y que efectivamente, además de los ruidos, había un ente en su casa. Tuviste una experiencia similar a la de Sabrina. Un ruido extraño. Una puerta que se abrió sola. Una ventana. De repente un golpe. Y no estás esperando a nadie. ¿Te animás a abrir? ¿Dejas ingresar esa energía a tu casa? ¿O esperás a ver qué ocurre? Contanos tu historia en el 11 27 84 1073. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. Hola Héctor, buenas noches. Quería contarte algo que me pasó cuando tendría alrededor de 18 años. Vivía en un lugar muy... Muy alejado. Mucho campo. Mucho árbol. Había una casa acá y otra más allá. El colectivo me dejaba como a cuatro cuadras de mi casa. Cinco. Una noche iba tarde. Nunca tuve miedo de andar de noche sola. Una noche iba tarde. Y antes de llegar a mi casa, unas cuatro cuadras antes de llegar a mi casa, vivía un tío mío. Y yo pasé. Nunca lo vi a él que estaba por ahí afuera. Siempre lo veía. Pero esa noche no lo vi. Y pasé hacia mi casa. Cuando llego a mi casa, la que era mi casa, mis papás se habían mudado. Habían dejado la casa, se habían ido a vivir a otro lado. Pero como yo trabajaba, no, no, no se pudieron comunicar conmigo para avisarme. Volví de vuelta. Cuando vuelvo a pasar por frente la casa de mi tío, mi tío me dice. Te vi que pasaste, dice, para allá, para tu casa, dice, te iba a decir que, dice, que tus papás no estaban. Pero como ibas acompañada, yo iba sola. A mí nadie me acompañaba. Dice que iba con un hombre grandote, alto, que iba conmigo y un perro. Y yo no me acuerdo haber ido con nadie, ni con un hombre, ni con un perro. Por eso él dice que no me avisó que mis papás no estaban, porque yo iba acompañada. No recuerdo nada de eso, a ver que me haya acompañado alguien. Pero él me vio con un hombre y un perro que me acompañaron. Hola, chicos. La celebración de la Pachamama Antigua se celebra en otras culturas. Es en honor a la triple diosa de este nombre, Día de Brigitte. Es un lindo recordatorio de todo lo que tenemos. Les mando un abrazo. Hola, querido Héctor. Me llamo Mayra y soy de Salta, Argentina. Te paso a contar una historia de mi hermano que le pasó cuando era adolescente. Resulta que un día, como era costumbre, mis hermanas se juntaban con sus amigas en mi casa a bailar, practicar corios, etc. Un día llega mi hermano de trabajar a la noche, quiso entrar al baño que estaba con la puerta entreabierta. Quiere entrar para bañarse y desde adentro le dicen, está ocupado, ya me termino de bañar. Mi hermano vio que era la amiga de mi hermana, la reconoció por su voz y porque vio la silueta. Mi hermano, acostumbrado a que las amigas de mi hermana estén siempre, no se le hizo raro, pero pasado el tiempo esperando, le dice a mi hermana que se apuren, que le diga a su amiga, por favor, que él también se tenía que bañar. Y mi hermana le dice, pero si no hay nadie, hoy no vino nadie a visitarme. E incluso yo tengo que ir a encontrarme con ella en su casa, le comentó. A todo esto van para el baño y no había nadie. Estaba todo normal, cerrado, pero desde el techo se sintió una risa siniestra. Saludos, quiero participar por el libro. Hace tiempo que te escucho y hoy me animé a escribirte. Soy Mayra García y mi historia es real. Escuché muchas veces algo parecido a esto. A personas que van a entrar, por ejemplo, a un baño o a una habitación y parece que hay alguien y cuando van a chequear no hay nadie. ¿Se tratará de fantasmas? ¿Cuál es el fenómeno? 11-27-84-1073 Para hablar en vivo con nosotros, podés grabar un audio de WhatsApp. Contame tu historia en un audio por WhatsApp. Acordate que hoy participás por otro ejemplar de mi libro, de historias paranormales de Penguin Random House. Este libro que podés comprar en cualquier librería del país, pero que hoy sorteamos uno entre todas las historias que lleguen por audio al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Querido Héctor y Mona, soy Jimena. Te voy a contar algo que he venido observando desde hace un tiempo en el terreno del esoterismo que tanto me gusta y en el cual he incursionado. Soy tarotista y a través del tarot ayudo a mucha gente, o mejor dicho, les doy los elementos o herramientas para que ellos se ayuden. Estoy del lado de la luz y sobre todo muy atenta a lo que se ve en redes sociales como Infalibre, porque es una forma de alertar a la gente para que sepan y analicen muy bien dónde pueden meterse si no averiguan, observan o analizan ciertas cuestiones. Para muchos brujos oscuros somos ofrendas vivientes y nos utilizan para sus fines. ¿De qué manera? Te cuento. He visto muchos brujos oscuros de ambos sexos en sus videos ofreciendo hechizos y rituales mágicos donde podés ver a los que ya han partido con total éxito. Por ejemplo, el hechizo de los espejos. Tenés que saber que no son ellos realmente, aunque tomen su forma. Te hacen pedir a seres que según dicen, si los nombrás y les realizás una ofrenda, pueden otorgar lo que vos deseas, por más difícil que parezca. Y también están los otros, los peores, que ni siquiera te cuentan o explican a quién estás nombrando porque viene camuflado el nombre de algún ser al cual deberás nombrar en ciertas palabritas o frases mágicas junto al hechizo o ritual. Sin que lo sepas, te están ofreciendo. Terminás siendo su ofrenda viviente. Vos, su seguidor, el que se aventura a sus hechizos. Así como lo lees, no te asombres. ¿Nunca lo pensaste ni lo sospechaste? Cuidado, no te distraigas. Cuando escuches un nombre que no identificás, simplemente averigua, informate y vas a ver. Después no tenés nada de qué arrepentirte. Cuando vas a uno de estos brujos, sin ética ni conciencia, que te ayuda, fíjate que trabajen solo para la luz, porque los que trabajan para ambos lados no son de confiar, por más simpáticos y agradables que parezcan. ¿Por qué te digo esto? Porque te van a limpiar, sí, te van a solucionar las cosas, pero solo de momento y por un tiempo. Luego te harán regresar por algún otro problemita que te va a surgir para tenerte a su merced. No todos, lo aclaro, pero la inmensa mayoría lo hace. Intentaré no generalizar, pero sí prevenirlos. Conclusión, en este mágico, adictivo y escarpado camino, estés o no en él, aunque incursiones muy cada tanto por ayuda, por curiosidad o simplemente por placer, tenés que ir con mucha precaución y cuidado y sobre todo plantear las cosas claras cuando vas a pedir algo y si lo haces sin intermediarios, mucho mejor. Lo ideal sería no pedir por pedir, lo ideal sería trabajar por ello con tu propia divinidad, con tu propia luz, con tu propia magia. Que de esa todos tenemos. Analicen algo. ¿Por qué creen que la humanidad es ofrenda desde hace siglos? Les cuento una parte. Porque somos y tenemos eso que ellos por sí solos no pueden tener. Porque la densidad de la materia es su reino. Hacen y deshacen a su gusto. Es sumamente moldeable al placer de ellos. Pero el lugar sagrado al que nosotros pertenecemos, a ese lugar ellos no tienen acceso, a menos que vos le des el control. Te pueden corromper, pero no pueden ser. Algunos permisos son otorgados como simples e inocentes enseñanzas que se van pasando de generación en generación, de diversas formas, como sanas tradiciones, pero insospechadamente oscuras, definidas como de luz y veninas. Por ejemplo, oraciones, costumbres, palabras, códigos, simbologías y tantas cosas que tal vez ignoramos desde que asomamos a esta nueva vida. Hay que romper el círculo vicioso que nos trae una y otra vez a sus fauces. Hay que desandar, desaprender y volver a tomar el mando, el control absoluto de nuestra existencia y de nuestra propia divinidad, que proviene de la fuente a la cual algún día, sin interferencias, vamos a regresar. Hay demasiadas, muchas almas dando vuelta, encarceladas, demoradas, bloqueadas, corrompidas, ancladas por ellos en esta densidad, que no dejan llegar a su destino cuando llega la hora de partir a nuestro lugar de pertenencia. No sean uno de ellos. Empiecen ahora mismo a negar la posesión sobre ustedes. Analicen cada paso dado y no den por hecho todo lo que les dicen o le hayan enseñado. Analicen, tomen el timón de su destino. Esto es real y pretende dejar una enseñanza y me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Un abrazo Héctor Mona, los quiero. Bueno, lo leí completo. Jimena Rivas, gracias Jimena por tu mail. Estos son correos que me están llegando muchos y les agradezco a trasnocheparanormal.gmail.com trasnocheparanormal.gmail.com Me copa mucho que me manden mails. Les decía anoche que me gusta mucho leer mails. Tengo un montón de correos que voy leyendo al aire, algunos leo en privado cuando me piden que sea privado, pero me parece un lindo ritual el de estar conectados más allá del mensajito de WhatsApp, ¿no? Digo, como que les propongo eso, que se tomen el tiempo, sobre todo los que no tienen ganas de hablar en vivo, sobre todo los que tienen vergüenza de grabar con su voz. Ok, escriban, escriban sus historias. Me las envían por correo electrónico trasnocheparanormal.gmail.com En relación a lo que decías, Jimena, pienso que es una muy buena hipótesis la tuya. Y me parece interesante también exponerlo, ¿no? Vos decís que estos brujos que trabajan, estos personajes que trabajan con la oscuridad, sirven a la oscuridad. Y la oscuridad, obviamente, por definición, no tiene luz. ¿No? Digo, entendiendo a la oscuridad como algo negativo y a la luz como algo positivo, nosotros sí tenemos luz. A ver, yo comulgo con esta hipótesis que plantea Jimena. Digo hipótesis para que nadie crea que tenemos la verdad de nada. Este programa, si se caracteriza por algo, es por el trato objetivo de estos temas. Yo no soy fanático, ¿no? O sea, no es que creo fervientemente. De hecho, parto de la base de que no creo. O sea, a mí me tenés que convencer. Lo que pasa es que la vida me convenció en relación a un montón de historias que yo viví. Pero después, tampoco juzgo, ¿no? Me parece interesante. Mirá lo que dice Chinito, a ver, para. ¿Qué dice? Disculpa que te moleste, pero a mí vos me cambiaste la vida, me conseguiste trabajo. Chinito, ¿me contás de qué se trata? No entiendo tu mensaje. Estoy leyéndolos en vivo en TikTok. Por eso digo, tengo abierto a TikTok también. Decía, a mí no me gusta convencer a nadie, ¿no? O sea, es como que no tengo la necesidad tampoco. Ya construí mi carrera de esta manera. Ustedes me eligieron así. A mí me pasaron muchas cosas paranormales, sobrenaturales, que son las que cuento en la obra de teatro, en el libro, en las que les cuento acá. Pero eso no significa que yo quiera convencerlos. Y por otro lado, tampoco significa que yo creo en todo lo que me cuentan. Y mucho menos creo en los intermediarios. O sea, realmente me pasa eso. Pero me pasa con todo. Me cuesta mucho creer en los intermediarios. Cuando hablo de intermediarios, me refiero a esas personas que no tienen un poder en sí. Y que vienen para supuestamente ayudarte. Pero me pasó muchas veces en muchos lados esto de los intermediarios. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Cuando vos trabajás en un lugar X, vos en tu trabajo, vos tenés tu jefe, seguramente, que es un intermediario. Y después, arriba de tu jefe, hay otras autoridades. Entonces, cuando vos tenés llegada a la autoridad mayor, ya no tiene mucho sentido que, sin que se sientan mal quienes son intermediarios, no tiene mucho sentido que vos le consultes todo al intermediario. Cuando ya te dan una confianza de, yo tengo esto, esto lo aprendí para la vida, ¿no? Entonces, el intermediario queda como, queda en un lugar extraño porque muchas veces el intermediario no tiene el poder en sí. Es quien lleva tus recados al que tiene el poder. Pero se aplica, por ejemplo, en un laburo. Se aplica en la vida. Vamos al tema esotérico. Hacé de cuenta que tenés un problema y que vas a un problema espiritual. Y, no sé, te voy a poner un ejemplo. A mí me pasó en algún momento estar pasando una muy mala racha, pero una muy mala racha de laburo. Justo antes de la pandemia, de 2018, 2019, la pasé muy mal. Me había quedado sin trabajo. No estaba acá en la radio, no estaba en el canal. Solamente daba cursos de locución online. Y no me alcanzaba con eso. Empecé a pensar en crear Bebana para ese momento que fue mi radio, ¿no? Pero en ese momento todavía no existía. Y, obviamente, llegué a pensar la posibilidad de que alguien me hubiese hecho un trabajo de bloquear mis caminos. Lo pensaba, ¿eh? No estaba seguro de eso. Pero, después de tantos años de hablar de estos temas, pensaba, che, no me habrán hecho algo. No puede ser que de todo quede en la nada. Obvio, yo había tomado decisiones para llegar a ese lugar. Malas decisiones, claramente. O, bueno, no. Las decisiones de ese momento no las quiero etiquetar. Porque también, gracias a esas decisiones, estoy acá de nuevo. Y estoy en... O sea, tengo este presente, ¿no? Entonces, no me quejo. En ese momento sufrí un poquito. Y pensaba, che, me habrán hecho un trabajo. O sea, no puede ser. No puede ser que me vaya tan mal en todo. Habiendo... O sea, teniendo todo abierto hace un par de años, ahora están en ese presente. Y... Y estuve a punto de consultar a alguien, a un intermediario. A uno de estos profesionales, entre comillas, de la espiritualidad. Solamente le consulté a Antonio Laceras, mi amigo. Pero no le hice como una consulta profesional, sino de amigo. Y... Y les voy a contar lo que hice yo. Estaba muy triste, muy... Muy perdido. La palabra es esa. Estaba muy perdido. No sabía para qué lado disparar. No sabía cuál iba a ser mi próximo paso. ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué había llegado hasta ahí? Y decidí confiar en la conexión que creo, esto sí lo creo, todos tenemos con la luz. Por eso vuelvo a la hipótesis de Jimena. Si estos seres de la oscuridad en realidad nos necesitan. Porque ellos no tienen... Me refiero a la oscuridad que maneja a los brujos oscuros. A los brujos de magia negra. Nosotros sí tenemos acceso a la luz. Hay personas que tienen... O sea, todos tenemos acceso a la luz. Pero hay personas luminosas. Hay personas que están todo el tiempo conectadas con esa luz. Con esa luz de la creación. Seguramente vos conocés personas luminosas. Personas luminosas. Personas que siempre están con una palabra de aliento. Que siempre te dan una mano. Que siempre están vibrando positivamente. Que no se quejan. Que resuelven. Que hacen. Que crecen. Que disfrutan. Que sueñan. Seguro vos conocés personas así. Bueno, yo también. Yo también conozco personas así. Y también me considero una de esas personas. Realmente, después de haber pasado esa etapa de oscuridad. Y vuelvo a ese momento de la vida. De mi vida. Yo dije... No. No voy a ir a un intermediario. Para que me ayude. A salir de este lugar oscuro. Así como yo solo. Llegué a este lugar oscuro. Yo voy a salir con la ayuda de... La luz. Y empecé a hacer un montón de cosas relacionadas a la luz. Y se las voy a contar. Lo primero que hice fue con la poca guita que tenía en ese momento. Me fui a una librería. Me acuerdo. Lo voy a decir porque... Me fui al Ateneo de ahí en la calle de Santa Fe. Y me compré tres o cuatro libros de espiritualidad de distintas ramas y religiones. Me compré un libro de Ho'oponopono. Me compré un libro de budismo. Y me compré un libro con la historia de San Benito. El santo exorcista. Yo ya sabía. Yo conocía la historia de San Benito. Pero no en profundidad. ¿No? O sea, bueno. Vamos a ver qué pasa con... Con la historia en sí. Me voy a leer este libro. Y leí como estaba al pedo porque no tenía laburo. Los leí muy rápido. Todo en medio de la preocupación de cómo iba a ser para pagar el alquiler. O sea, todo era un quilombo. Me leí los libros y empecé a conectar con la luz. Y después de leer la historia de San Benito, me fui a la abadía de San Benito. Ahí en Belgrano. Y me pasé, no les miento chicos, me debo haber pasado, yo qué sé, seis meses yendo a San Benito una vez por semana. Y después a casi todas las parroquias de la ciudad de Buenos Aires. Barrio por el que pasaba, acordate, no tenía laburo, no tenía ni para pagar la nafta del auto. O sea, estaba pensando en vender el auto. No llegué a venderlo, pero estaba como a punto de... Y entonces caminaba mucho. Todo lo que tenía que hacer lo hacía caminando y ahorraba también. Y parroquia, la que entraba a parroquia en la que yo le hablaba a Dios. Yo creo en un Dios. O sea, creo en un Dios. No en el Dios de la religión católica, que necesita a los curas de intermediarios. Creo en el Dios al que yo puedo acceder. Creo en que yo le puedo hablar a Dios y también creo que Dios está en mí. Y en vos, ¿no? En todos. Pero que tengo un acceso directo. Eso siento yo. Y entonces empecé a hablarle a Dios. Usaba las parroquias y los templos, en realidad, como lugares de silencio y meditación. Meditaba mucho. Le hablaba a Dios. Hice un tablero de visualización. Donde escribí qué quería que me pasara. Cuál era mi destino para mí. Y hasta dibujé en el tablero, como es de visualización. Todavía lo tengo en algún cuaderno. ¿Saben qué? Dibujé y pegué fotos de cosas que quería vivir. Porque había leído eso en un libro. Que el tablero de visualización es como una intención donde vos enfocás. Y me dibujé en un estudio de televisión con varias cámaras. Y pegué una foto de un tablero de un auto con un volante del auto que yo quería tener. Que en ese momento no tenía. Tenía otro más viejo, digamos. Me dibujé también en la radio. Puse fotos. Arme un tablero. Y fundamentalmente me encomendé a San Benito. Tanto me encomendé a San Benito que tengo medallas de San Benito consagradas y bendecidas. Porque pedí, por favor, que me lo hicieran en toda mi casa y en mi cuerpo. En mi cuerpo tengo varias medallas de San Benito. Que no se ven. Algunas se ven porque tengo una en la muñeca. Que es la que me cuida. Para mí cuida toda mi circulación. Porque tapa mis venas. Después tengo en el cuello y tengo algunas más escondidas. Porque yo creo en la luz. Pero también creo en la oscuridad. Entonces supe que la manera de salir de ese lugar oscuro en el que estaba. Era pidiéndole a la luz volver a conectarme con esa fuente. Y después protegiéndome de la oscuridad. Porque me había llegado el daño. Y ustedes, espero que me crean. Tienen que saber que después de esos seis meses. Y algo que no solté es ir a San Benito cada vez que puedo. Todo empezó a encauzarse. Todo empezó a ocurrir. Las puertas se reabrieron. Y bueno. Y después llegó todo lo que vino. Después desde mi vida personal hasta mis trabajos. Estar de nuevo acá en la radio. En pop. Volví a intrusos en su momento. Mi canal. Mi programa de Canal 26. Y tantas cosas. El canal de YouTube. Todo lo que hice después. Los viajes. Viaje a México. Todo lo que pude hacer. Me compré otro auto. O sea. Todo lo que pude hacer. Vino como una especie de abundancia. Después de esta conexión. Entonces. Yo no creo en los intermediarios. Porque. Creo que cuando uno se enfoca. Puede conectarse directamente con la luz. Eso me pasa a mí. Por eso me es tan difícil. Creer en los intermediarios. ¿No? Pero bueno. No quiero que sientan que los ataco. Porque no es la idea. Solo digo lo que me pasa a mí. ¿No? Solo cuento mi mirada. Bueno. Me encantaría escucharlos. 11 27 84 1073. Es más. Me gustaría escuchar historias. Superadoras. De gente que estuvo en la oscuridad. Y pudo salir de ahí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se conectaron? ¿Qué fe tuvieron? 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hay más historias. Si te despertás sobresaltado a la madrugada. Y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación. Tranquilo. Estás protegido. Escuchás. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En la pop. Siendo uno cinco. Después de 11 años de éxito nocturno en la radio. Héctor Rossi. Te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales. Cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona. Tras noche paranormal. Cara a cara. Adquirí tus entradas por Platea Net. Por Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. O en la boletería del teatro. Tras noche paranormal. Cara a cara. Este show es real. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es la noche paranormal. Hasta la medianoche. En la pop. Ciento uno cinco. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro. Diez setenta y tres. Grabala en audio. Y enviala por WhatsApp. Al once veintisiete ochenta y cuatro. Diez setenta y tres. Buenas noches Héctor. Buenas noches gente. Mi nombre es Janet. A lo largo de mi vida. Me ha pasado bastantes cosas. Desde que tengo razón. Uso de razón. Hace unos cinco años. Visitando por primera vez la casa de mi ex cuñada. Ella vive con su suegra. Bueno, estábamos tomando mates y la mesa estaba dando a la puerta del patio y tiene una ventanita que se abre la puerta y se puede ver el patio. Bueno, estábamos charlando, tomando mate y yo miro para el costado y veo que se ha asomado un hombre, un anciano, gordito, vestido, bueno, con una chomba de un color amarillo, una caminata particular. Vino, vino, se paró. En ese momento le digo a mi cuñada, le digo, está ahí, fíjate que ahí hay un hombre que parece que quiere entrar y la puerta está cerrada. Y cuando miran de nuevo, miramos de nuevo, no estaba, se estaba yendo. Yo lo veía que se estaba yendo y ellos no veían nada. Le digo, se está alejando, le digo, se está yendo porque no puede entrar, le digo. Se pararon, fueron a ver y yo seguía tomando mate. Y no había nadie. Y bueno, me dice, ¿cómo era el hombre? Le digo, tiene una chomba amarilla, el pelito, pelo blanco, canoso, peinado para el costado. Y en eso la suegra de mi cuñada entra a su pieza y agarra una foto y me la muestra. Y yo, sí, ese hombre, le digo. Me dice, nena, me dice, es mi esposo que murió hace un año, falleció, me dice, y se puso a llorar, la mujer. Y nada, yo lo vi muy, muy tranquilo, sonriente, de hecho, eso fue lo que más así me ha pasado de ver con más claridad. Pero tengo, sí, muchas, muchas otras cosas que contar. Esa fue mi historia. Hola Héctor, soy Diego de Catán. Les cuento mi historia. Hace un mes y pico falleció mi perrito. Tuvimos que operarlo de una hernia, pero era un poquito grande y empeoró. Tuvimos que tomar la dura decisión de dormirlo. Es muy triste ese momento. A los dos días sentimos el olor de nuestro perrito. Mis hijas también lo vivieron. Saludos, éxitos. Voy a ir con Martín, que está en vivo con nosotros. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, te escuchamos. Dijiste que tenés muchas historias. Sí, tengo un montón de historias para contar. Respecto a algo superador, recuerdo algo puntualmente. Yo en este momento vivo en la provincia de La Rioja, pero soy de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Y en ese momento, por circunstancias de la vida, vivía en Mar del Plata. Esto era el año 2001. Había una crisis económica terrible en el país. Yo me había peleado de mi primer pareja, era joven en aquellos tiempos. Y vos sabés que yo estaba en un acantilado en Mar del Plata, trabajaba en dos lugares, no me alcanzaba la plata, vivía con una amiga. Mi amiga tenía hijos y era una situación muy desesperante en aquel momento. Y me acuerdo que estaba cerca de los acantilados en la parte sur de Punta Mogotes, y contemplando el atardecer, sin ideas de hacer nada loco ni de tirarme. Y se me acercó una gitana. Yo siempre le tuve miedo porque en la Basílica de Loján las gitanas tienen más la fama. Y se me acercó y me dijo, no hagas lo que tenés pensado hacer, y me dio una estampita de San Benito. Me dice, resale. Dice, resale. Dice, porque tenés un montón de cosas buenas por vivir. Y como por arte de magia, ese mismo año a mí me llamaron para trabajar en el ferrocarril. Toda mi vida quise ser conductor de locomotora. Estudié y lo logré. Me fui de Mar del Plata, empezó una carrera bastante en ascenso, me permitió tener muy buenos trabajos, me permitió viajar por todo el país. Entonces yo creo que, no es que no crean a las gitanas, sino que algunas personas que se te acercan, se te acercan por algo. Están en un momento clave de tu vida y por algo se te acercan. Pero bueno, esta mujer me cambió la vida y nunca más la pude volver a ver. He vuelto un montón de veces a Mar del Plata, pero nunca más la vi. Está bueno lo que contás porque me haces reflexionar sobre lo que yo estaba diciendo recién de los intermediarios. Quizá, te propongo Martín y a la gente que nos sigue, que nos está escuchando la radio en pop, quizá es así, ¿no? A ver si opinás lo mismo. Yo sigo igual con la misma postura de, yo no creo en los intermediarios a los que vos vas a buscar para que te ayuden, pero sí creo quizá en estas personas, como vos decís, que vienen, porque es real, es real. A mí también me pasó que vino alguien, muchos momentos de mi vida estuvieron llenos de personas de luz que se me acercaron. Pero que se me acercaron ellos, que no los fui a buscar yo, ¿no? O sea, que se acercaron además desinteresadamente. Sí, 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 porque yo no estaba esperando a nadie, estaba en un momento de autorreflexión, contemplando el mar, que nada que ver. Y bueno, esta mujer se me acercó, me dijo que rezara mucho, que había muchas cosas buenas para mi vida. Y bueno, yo creo que si bien esa persona hizo de intermediario, bueno, hoy tengo una vida de la cual no me puedo quejar. Estoy casado, no sé, siete años, vivo lejos. Nosotros decidimos venirnos para acá por una cuestión de tranquilidad y que mi mamá vive acá en La Rioja. Así que mi vida cambió un montón desde ese momento, siempre para bien. Obviamente, siempre pasamos cosas buenas y cosas malas en nuestra vida, pero a partir de ahí mi realidad fue otra y yo empecé a mirar la vida de otra manera. Empecé a dejar de creer en los intermediarios, como algunas iglesias, no es por ofender a ningún credo, pero yo creo exactamente lo mismo que vos. Tenemos una conexión con Dios que es interna y en momentos así de desesperación o de angustia, siempre da señales. Gracias Martín, querido, por tu testimonio. Te mando un abrazo. Otro para vos grandes. Gracias. Chau. Estamos en vivo. Gracias por... Bueno, este programa se arma así. Se habrán dado cuenta que La Noche Paranormal tiene historias que se van conectando entre sí. Si ustedes quieren aportar, ¿cómo hicieron para salir del lado oscuro? Me sale así, parece la frase de una película, ¿no? Pero ¿cómo hicieron para salir desde ahí? ¿Quién los ayudó? ¿Cómo fue la conexión con la luz? Cuéntenlo, por favor, en un audio que va a ser muy inspirador. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hay más historias. Acá Celeste quiere contar algo al aire. Celeste, ahí te subís al vivo. Y si querés escribirlas por correo electrónico, trasnocheparanormal.gmail.com. Trasnocheparanormal.gmail.com. No se olviden que la semana que viene voy a estar en el teatro el fin de que viene. Este no. El otro sábado, 17 de agosto, estoy en el Picadilly, en Avenida Corrientes, 1524, a las 7 de la tarde. La función del próximo sábado, 17 de agosto, es a las 7 de la tarde, para que puedas venir con toda tu familia. Pueden venir menores de edad, los chicos que les gusta el programa pueden venir con adultos también. Y sobre todo tienen transporte público a la vuelta. Eso es lo lindo de las 7 de la tarde. Es un horario especial para que vengas con toda tu familia. Las entradas las podés sacar ahora en Platea.net, en mi Instagram, arrobahectorlocutorok o cualquier día en la boletería del teatro, Corrientes 1524. También voy a estar en el Picadilly el sábado 24 de agosto. Sábado 24 de agosto. Ahí también, a las 7 de la tarde, te espero en el Picadilly. Y el domingo 18 de agosto, en días nada más, me presento en Morón, en el Teatro de Morón. El domingo 18 de agosto, 20 horas, Teatro de Morón, trasnoche paranormal cara a cara. También las entradas están en Platea.net o en la boletería del Teatro de Morón. Los quiero ver. No saben lo que es la obra. La obra tiene que ver con el programa, obviamente, pero tiene muchas historias de luz. Tiene muchos momentos emotivos, trascendentes. Nos vamos a reír también, la vamos a pasar muy bien. Y sobre todo al final de la obra, nos sacamos fotos, los espero en la puerta del teatro. Se pone muy bueno todo lo que pasa. Es un ritual. Hay un homenaje a México. Los seres queridos que ya no están van a estar presentes de una manera muy emotiva. Me encantaría que estén, me encantaría que estén. Las entradas las pueden ver. Todas las fechas que quedan por delante también. Tapeales, Lanús, todo está publicado en mi Instagram, arroba, Héctor Locutor. Ok, mirá lo que dice Julieta. La obra es tremenda. Pasé de llorar a reír. Hay muchas emociones. Qué bueno por eso. Martina me pregunta cuándo voy a ir a Rosario. Todavía no tengo fecha en Rosario. Tengo para contarte algo real y cómo salí de la oscuridad. Yo vivía en una casa embrujada de Tandil, dice Pablo. Pablo, subite vos. Subite, subite. Hola Héctor, hablaste del portal 8-8. Sí, hablamos bastante ayer y en un ratito seguro seguimos hablando. El 17 voy. Hola Héctor, saludos desde Rosario. Hola a todos. Gracias, gracias de verdad por meterse acá en el programa. 11-27-84-1073. Hay más. ¿Cómo hablas Héctor? Buenas noches para normal. Como les cuento, yo y un amigo, Nico, 18 años, recién habíamos entrenado la de secundario. Nos estábamos en el asoático y en marzo se nos dio por hacer un viaje a dedo a Villa Gesell. Y desde Capital yendo a dedo a Gesell. Bueno, todos organizados salimos de noche con el objetivo de ir a Gesell haciendo dedo, pero antes camiones, autos, lo que sea. Pero sin mucha conciencia, no llevamos ni mucha plata, ni comida, ni nada. El objetivo era darle para adelante y no parar. No parar, no parar y se sigue para adelante y nunca a otro ser. Cuestión que, bueno, terminamos en la ruta, en la ruta 11. Y ni bien llegamos, estábamos caminando por la vera de la ruta, que son doble mano. No está dividida, digamos. Nosotros caminábamos, la acompañamos por la luz plateada de la luna. Bueno, súper inconscientes a esa edad y por nuestra realidad que somos gente de ciudad, digamos. Entonces, estamos caminando, charlando de la vida, la acompañamos con la luz plateada de la luna y a la vera de la ruta. Cada tanto pasan algunos autos, así que, bueno, había que tener cuidado porque iba muy rápido. Entonces, siempre lo manteníamos a un costado. En un momento, lo que te quiero contar es que en un momento estamos, como te digo, caminando hacia adelante, mirando hacia adelante y yo estoy mirando hacia el frente, mirando la ruta hacia adelante. Y veo que como un, se empieza a figurar un, como una vara metálica negra que viene hacia nosotros en movimiento zigzag. Yo veo eso que viene hacia nosotros en el aire. Empiezo a gritar como un loco, lo agarro a mi amigo Nico. Y digo, Nico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Nico? Nico está totalmente en otra, mira hacia donde yo le indico y empieza a gritar conmigo, ¿viste? Empieza a acercar eso y yo ya en ese momento vivía en un segundo y dije, acá nos abducen. Porque realmente era una vara oscura que venía flotando en el aire hacia nosotros. Cuando se va acercando, de pronto empieza a tomar forma. Y era un tipo en una bicicleta, la bicicleta toda oscura, el tipo que estuvo todo oscuro, andando en el medio de la ruta, así como si nada, andando en zigzag, sin mirarnos, sin prestar la atención. Y como te digo, andando en zigzag por en el medio de la ruta. Bueno, nosotros estábamos tan aterrados en ese momento que no nos ayudábamos a mirar atrás, pero fue fuerte la imagen porque andaba como en zigzag por en el medio de la ruta, sin importarles si venía un auto de frente o de atrás y aparte cómo apareció también. Bueno, esa es la historia paranormal que quería contarte. Hola equipo, soy Pilar, tengo 11 años. Quería contarles que cuando tenía 7 mi abuelo falleció. Desde ese tiempo me pasaron cosas raras. Por ejemplo, en mi cumple número 10, yo estaba con unas amigas en un pasillo, apoyada en una pared. Detrás de ellas veo una sombra. Y cuando lo veo en detalle, era un señor mayor, igualito a mi abuelo. Él sostenía un globo y mantenía una sonrisa mientras me miraba fijamente. Ese globo se cayó, como si él lo hubiera soltado. Esa es mi historia. Besito. Buenas noches, Héctor, Mona, oyentes paranormales. Mi nombre es Mónica, soy de Quilmes. Llamo para compartir con ustedes una experiencia que tuvimos hace muchos años después del fallecimiento de mi papá. En la noche, en varias oportunidades, nos levantábamos al baño. Mi hermana, yo, y veíamos la luz prendida de la lámpara del libro y la apagábamos cada una de nosotras. Cada vez que se levantaba o a tomar agua al baño, encontramos la luz prendida. En un momento me despierta y me dice, mira, yo van dos veces, que fui, vos te levantaste. Le digo, no, yo no la prendí. Bueno, ahora la apagué. Me dice, estando las dos ahí hablando, escucha el ruido de la perillita, se prende la luz. Imaginás que dormimos abrazadas en una cama, no nos levantamos a apagarla. Al otro día, se levanta mi madre y dice, si se levantan a la noche a tomar algo, cuando se vuelven a acostar, apaguen la luz. Me levanté dos veces y las dos veces tuve que apagar la lámpara. Bueno, imagínate, fue algo que nos movilizó mucho. De ahí podemos darnos cuenta que se manifiestan. Y bueno, esa es la historia y bueno, espero participar por el sorteo del libro. Les dejo un abrazo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, paranormales. Hoy les traigo, como todas las semanas, una historia real. Lo peor del ser humano para compartir con ustedes. El año pasado se cumplieron 30 años de la masacre de Waco. Una historia durísima de Estados Unidos, no solo para la gente de a pie, para la gente común, sino para los altos cargos políticos. Pero primero hay que hablar del hombre que lo inició todo. David Koresh. Así se hacía llamar este hombre. Koresh fue el líder de la rama davidiana, una secta religiosa. Nació en Houston con el nombre de Vernon Howell. Era hijo de una joven de 15 años. Su padre en ese momento tenía 20. Los abandonó y se fue con otra adolescente cuando David tenía apenas dos meses de edad. La Biblia fue siempre su gran obsesión. A los 12 años ya se había memorizado todo el Nuevo Testamento. Y se unió a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando tenía 19, Koresh abusó de una niña de 15 que quedó embarazada. Fue expulsado de la iglesia porque quería casarse con la hija del pastor que tenía 12. Y ahí es cuando se muda a Waco. El lugar sede de esta trágica historia. Y se unió a los davidianos. Los davidianos eran un grupo formado por miembros expulsados de la iglesia adventista del séptimo día en los años 30. Y estaban establecidos en un rancho de nombre Centro Monte Caramelo, Mount Caramel. Tres años después, el autoproclamado Mesías y Profeta se había casado con una davidiana de 14 años llamada Rachel Jones. Que fue la única mujer con la que se casó. Legalmente. Con ella tuvo dos hijos. Más tarde convirtió a la hermana mayor de Rachel en otra de sus esposas. A poco de llegar, David se convirtió en el nuevo líder de esta secta de los davidianos. Sus enseñanzas incluían la práctica de las bodas espirituales que le permitían a él acostarse con seguidoras de todas las edades presuntamente, decía él, elegidas por Dios. Medios locales de la época definían al grupo como una secta en la que David Koresh ejercía un control total sobre sus hipnotizados seguidores. Según se estima, Koresh tuvo entre 15 y 20 esposas, muchas de ellas menores de edad. Koresh les dijo a sus seguidores que el Señor quería que los davidianos construyeran un ejército de Dios. Mount Caramel, según los creyentes, estaba destinado a convertirse en el centro de un nuevo reino divino una vez llegado el apocalipsis. Koresh empezaron a almacenar armas y a varias de ellas les hicieron modificaciones ilegales. Acá se prende la luz roja. Esto llamó la atención de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, que obtuvo una orden de allanamiento para ingresar al rancho. Y acá empieza el capítulo final que todos conocemos como la Masacre de Waco, el trágico desenlace del que fue el mayor enfrentamiento entre estadounidenses desde la Guerra de Secesión. Muchos dicen el peor error del FBI. A las 9 de la mañana del domingo 28 de febrero del 93, un convoy de 76 agentes y órdenes de allanamiento y arresto se dirigió directamente al rancho. Pero al final de aquel camino de tierra, los davidianos ya conocían su plan y los esperaba, dispuestos para defenderse. Aquello pronto desembocó en un fuego cruzado, un tiroteo que se alargó por más de 90 minutos. El enfrentamiento se saldó con cuatro miembros de la ATF, dos fieles muertos y decenas de heridos en ambos bandos, incluido Koresh, que recibió dos disparos, pero no murió. A las 11 y media de la mañana se acordó un alto al fuego y el FBI tomó las riendas de la operación, que incluyó su equipo de rescate de rehenes. El conflicto pasaba a otra dimensión. Juntaron la mayor fuerza militar jamás reunida contra civiles sospechosos en la historia de los Estados Unidos. Tanques, vehículos de ingeniería de combate, agentes, personal del ejército, miembros de la Guardia Nacional de Texas, Texas Rangers, agentes del Departamento de Seguridad Pública del Estado y policías de Waco. En total, casi mil personas afuera del rancho. A partir de ese momento comenzó un asedio que duró 51 días en los que todo fue increyendo. Koresh no se rendía. La atención aumentaba y la noticia era comida de los medios de todo el mundo. El líder de los davidianos se comprometió a dejar libres a los niños. De dos en dos los iba alargando. Sí emitían a diario un mensaje suyo en la radio. Abandonaron el rancho 35 personas. 21 de ellas eran niños. Eran momentos en los que el FBI veía el final cerca porque Koresh se mostraba dispuesto a salir de forma pacífica, pero esa esperanza pronto se vio truncada. A partir del día 23 de marzo ya ninguno de sus seguidores abandonó la casa. El asedio de las fuerzas de seguridad para forzarlos a salir se intensificó. Cortaron el suministro eléctrico. Los iluminaban con potentes focos día y noche. Ponían cantos budistas y música pop a todo volumen desde unos altavoces. Y nada funcionaba. Nadie dejaba la casa. El FBI barajaba opciones para ponerle fin a este conflicto que le estaba costando millones de dólares al gobierno. Y perjudicaba severamente su imagen. Adentro seguía habiendo menores. Seguía habiendo niños que estaban en peligro y que ya habían sufrido múltiples abusos. A las 6 de la mañana del 19 de abril dio la orden, quien estaba al mando de toda la operación, de introducir gas lacrimógeno en el edificio. Llamaron a los que seguían en el interior a abandonar completamente la estructura. Casi de inmediato los davidianos empezaron a disparar a los vehículos del FBI. El comandante del equipo de rescate y del ejército ordenó gasear todo el complejo simultáneamente. Durante 6 horas gasearon el edificio y nadie abandonó el complejo. Hacia el mediodía iba a pasar lo inesperado. El fuego brotó, casi de forma simultánea, en tres puntos distintos del complejo. Y en cuestión de minutos, Mount Caramel quedó reducido a cenizas. Los bomberos no llegaron a tiempo para sofocar el incendio, cuyo origen, al día de hoy, 30 años después, no está claro. No pudieron sacar a nadie con vida. Aquella terminó siendo la tumba de quienes creyeron que algún día llegaría el apocalipsis y ellos se salvarían. Cuéntenme, paranormales, qué les parece esta historia, qué les parecen este tipo de historias que nos muestran el terror desde un costado mucho más real. En este caso, una historia documentada, filmada por los medios y por las cámaras de absolutamente todo el mundo y que tampoco pasó hace tanto tiempo. 31 años hace de la masacre de Waco. Un saldo terrible, un edificio reducido a cenizas y 86 personas muertas. Escríbame a mis redes sociales, Azul Viren, estoy ahí en Instagram. Me cuentan qué piensan de esta historia y si conocen alguna más de asesinos seriales, de sectas, de cultos que nos muestran la peor cara del ser humano, pueden contármela y yo la traigo aquí a La Noche Paranormal. Buenas noches y hasta la próxima. Héctor Rossi, en la Pop 101.5 Hola Héctor, hace un tiempo te escribí por WhatsApp contándote que soy una persona a la que quienes no han vivido experiencias de este tipo pueden considerar un tanto rara, si cuento abiertamente cómo es mi vida. Hoy ya tengo 53 años y no sé si por aceptación o por madurez espiritual dejé de asustarme para aprender a comprenderme. He pasado desde ver, estando despiertas, personas que ya no están en este plano haciendo su vida cotidiana a avistamientos, ovni encima de mi cabeza, premoniciones y un montón de cosas más. Creo que a esta edad todo está relacionado. Pero voy a contarte una de esas experiencias porque si no parece que te cuento todo pero al final no cuento nada. Por mi trabajo, viajé hace unos años como entrenadora con un contingente a las finales de los Juegos Bonaerenses que se realizan cada año en Mar del Plata. Como siempre, viajaba sola por trabajo. Ese año decidimos alquilar por nuestra cuenta e ir los tres, mi esposo, en ese momento, mi hijo y yo. En ese mismo contingente viajaba mi primo como médico del grupo quien jamás me había creído nada de lo que le contaba pues este tipo de eventos son muy difíciles de demostrar y menos a alguien que cree en la ciencia. Estando en los torneos y teniendo un día libre ya que competía a deportes y yo pertenecía a cultura decidimos conocer un poco más de la ciudad. Nos recomendaron ir al Museo de Caracoles el cual creo ya no existe más y ahí fuimos mi marido, mi hijo, mis alumnos, mi primo y yo. Estando en el primer piso del museo salgo a un balcón que daba la calle y desde ahí veo una mansión enorme y antigua de tres pisos en la vereda de enfrente, creo que era una esquina. Pensando en voz alta dije ¿Cómo me gustaría entrar a esa casa? A lo cual mi esposo me escuchó y me señala un cartel que dice Museo. Los convencí de ir porque parecía que algo ahí me llamaba. Cuando entramos nos recibe una persona como en cada museo que va explicándote habitación por habitación. Pero como a mí me aburren esas historias decidí irme sola. Subir por la escalera de madera bien lustrada que llevaba a los pisos superiores. Debo aclarar que había más personas visitando el museo. Cuando llego al primer piso había un hall circular amplio y varias puertas que no me llamaron para nada la atención así que seguí subiendo al segundo piso. Cuando voy llegando siento el llanto de una mujer relativamente cerca. El hall era similar al anterior. Decido mirar por la primera puerta que estaba a mi izquierda y me encuentro con una capilla pequeña con filas de bancos de iglesia a cada lado un altar pequeño y una ventana vitral de colores por donde se filtraba la luz del sol. En el primer banco estaba una mujer arrodillada. Llevaba un vestido negro hasta los pies y una especie de encaje negro que le cubría la cabeza y el rostro. Yo la veía desde atrás desde la puerta. Te juro Héctor que pensé que era una teatralización de la época por eso no le di importancia ni entré así que seguí camino a la segunda puerta. En esa habitación pintada de celeste veo un camastro antiguo en el centro y acostada en él a una joven preciosa rubia de tez muy blanca de cabello rizado y tan largo que colgaba de los costados del camastro. Al verla tan hermosa y de verdad creyendo que eran actrices puse un pie adentro de la habitación. En ese momento me vino una angustia tan grande que no te la puedo explicar. Agaché la cabeza porque me faltaba el aire y cuando me incorporé al camastro con la joven ya no estaban ahí. De inmediato me di cuenta que era una de mis visiones y salí lo más rápido que pude en búsqueda de mi esposo que aún se encontraba con el grupo en la planta baja. Al contarle entre mi llanto y mi asfixia él que ya me conocía y sabía lo que me pasaba a menudo me llevó de la mano para que juntos comprobáramos. La capilla estaba igual sin la mujer de negro pero la otra habitación antes celeste estaba pintada de amarillo con unos sillones contra la pared no había camastro ni había joven. Al escuchar tanto revuelo de mi parte se acerca un seguridad para corroborar que todo estaba bien y mi esposo le consultó si en esa casa había muerto y habían velado a alguien. El señor responde que no no que él supiera. A esa altura yo solo quería salir de esa casa para poder respirar así que bajamos rápidamente las escaleras buscamos a los demás y salimos. Cuando estábamos en la puerta de calle me detiene una mujer de seguridad con un handy en la mano diciéndome que debía contarme algo. Me lleva a una habitación de la planta baja que yo no había ido ya que de entrada me salteé eso donde había en las paredes muchas pinturas antiguas de personas y me señala uno de esos cuadros. Héctor se me aflojaron las rodillas. Era la joven del camastro. Según nos contó esta seguridad era una joven Unzué que en 1922 creo la fecha no estoy segura comiendo una masita o algo así se atoró y el polvillo se le fue a los pulmones. Hizo una neumonía y la velaron en la habitación donde yo la vi. Yo era la segunda persona en ver esa escena. La primera había sido un hombre de Mendoza que salió despavorido del susto. Un año después aún no podía sacarme a esta joven de la cabeza porque hasta ese día yo me daba cuenta de que era una visión pero ahí fue tan real los colores los olores que me metí en internet a ver si podía saber algo más de la historia. Lo único que encontré fue a un historiador marplatense que publica muchas fotografías cartas y documentos de la historia de la ciudad y cuál fue mi sorpresa al ver en una de esas fotos con muchas personas del 1900 con sus valijas vestidos y sombreros retratados frente al mar a la joven de la mansión de tres pisos. Acá te paso lo que encontré y entrando después de varios años veo que respondieron mi mensaje. Te mando un abrazo y ya iré contándote otras de las cientos de cosas que tengo en mi haber algunas de miedo y otras como esta solo curiosas. Esta historia es real. Sil se llama la oyente me encantó tu correo muy buena historia ¿ves? ¿ves lo que te da el mail? Te da la posibilidad de escribir de desarrollar de no correr de pensar la palabra de corregir de poner links fotos manden mails trasnocheparanormal arroba gmail.com aprovechen hoy que es jueves que mañana viernes y el sábado no estamos al aire que yo me encargo de leer todo el contenido para preparar el programa del domingo trasnocheparanormal arroba gmail.com ahí los espero en el correo electrónico en vivo trasnocheparanormal arroba gmail.com ahora en vivo los que estén escuchando por la pop 115 cuando estés escuchando este programa en Spotify o en YouTube también mandame tu correo trasnocheparanormal arroba gmail.com a todo el mundo le encantó la historia estoy leyendo los comentarios hay más relatos después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quiere que vos le cuentes la tuya en persona trasnocheparanormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro trasnocheparanormal cara a cara este show es real estás en la pop escuchando a Héctor Rossi hola Héctor te cuento mi historia tiene una perra que bueno la tuve hasta los 15 años ya se estaba por por morir y bueno antes de que le den la inyección final yo sentí como que se despedió parte de su alma y sabía que ya le quedaba poco tiempo cuestión que a los 6 meses mi abuela paterna muere y yo ya le había avisado mis 5 meses que iba a pasar eso y sentí como que me pasó ese dom que la verdad que no es nada grato al año de hoy haberse muerto mi perra se muere mi abuela materna también y se lo dije a mi madre iba a pasar eso también unos 2-3 meses antes dije que le queda poco tiempo esas fueron las mismas palabras al escucharla y al verla bueno por suerte no tuve esas visiones de nuevo pero sentí que la perra me dio ese don de lamentablemente poder predecir cuando falta tan poco tiempo la muerte por ahora de a un familiar bueno y me gustaría por el tema del libro y bueno muy bueno programa hola chicos que tal soy Mika esta historia no es mía es de mi tía Claudia que es enfermera no daré información por el tema de privacidad de su trabajo todo empezó cuando le tocó trabajar en turno nocturno en el hospital esa noche ingresó un paciente muy grave hicieron todo lo posible pero falleció mi tía dijo que después de eso el ambiente se empezó a poner pesado registraron el fallecimiento y se traslada el cuerpo a la morgue me dijo que se escuchaban pasos las luces se prendían y apagaban solas una compañera también vio un hombre en silla de ruedos la sombra en realidad creemos que se trataba de ese paciente que no quería irse hola Héctor buenas noches soy Jackie de Varela les traigo otra de mis historias relacionada con los viajeros en el tiempo se dice que mientras dormimos nuestras almas viajan a otros sitios pues bien me pasó que dormida aparecía en una estación antigua de trenes pero yo no me sentía nada dormida estaba anclada en otro tiempo ya que toda la gente vestía muy antiguamente incluso un guarda que estaba al pie de la escalera vestía de color topo con un sobre todo hasta los tobillos sé que me acerqué para preguntar dónde estaba no recuerdo lo que me dijo solo sé que me mandó a la boletería que estaba enfrente en unas oficinas abiertas al público y que la separaban una angosta calle empedrada sé que entré angustiada yo quería volver pero no sabía cómo memoricé cada lugar por si despertaba tendría algo que contar fui a la oficina todo era rústico y antiguo hasta la máquina que cortaba boletos diminutos y de cartón las bibliotecas llenas de carpetas y biblioratos sé que no fue un sueño que estuve en otra vida mi historia es regal bueno esto me pasó laburando de remis hace un par de años me bajo estaba buscando un lugar para comprarme algo para tomar una gaseosa paro en la esquina en un kiosco esto me pasó a Angarín cuando me bajo el kiosquero mira para atrás y yo al seguir la vista del kiosquero veo dos muchachos que se bajan de una moto uno ya con un arma encima y el chico nervioso dame la llave dame la llave dame la llave yo el auto lo tenía prendido entonces salgo corriendo obviamente entro el auto por la ventanilla y trato de sacar la llave cuando trato de sacar la llave para que no me lo lleven porque era mi única fuente de laburo mi herramienta lo único que podía comer era con el auto que no me lo roben uno de los pebes le dice tirale 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 entonces yo al salir de la ventanilla el auto el chico se me abalanza y me tiró tres tiros Héctor tres tiros yo escuché tres detonaciones reflejos como ponerte viste cuando vos ponés las manos así para cubriéndote no la cara pero así a lo largo como tapando Héctor ni una bala me pegó no sé qué pasó yo en ese momento me quedo helado y el chico sale corriendo el chico sale corriendo se sube la moto mira para atrás cuando mira para atrás se queda sorprendido porque yo me quedé parado mirándome eso era en verano o sea que si me hubiese notado cualquier impacto si me hubiese notado no me pasó nada la verdad que no sé dónde pegaron las balas si pegaron de atrás si pegaron a la pared de un vecino no tengo ni idea no había nadie gracias a Dios caminando sobre ese momento unos días anteriores yo había subido una señora en el remis y me dijo que mi auto estaba muy cargado y que ella me iba a dejar una protección que me iba a cuidar en todo momento les quería reventar la verdad sirve esa protección porque me salvó la guía te mando un abrazo grande hola Héctor soy Guillermo creo que la diferencia entre abducción y captación en mi caso creo que a mí me captaron me sucedió hace un par de años trabajando en una de las antenas telefónica una que está en la ruta 9 con personal de vigilancia estábamos buscando realizar una medición guiada por YouTube aclaro antes había hecho la misma y me transportó una nave me desperté en una camilla parecida a los de dentista solo podía mover los ojos como una parálisis de sueño a mi izquierda visualizo uno de los llamados grises de altura baja 75-80 centímetros a lo que parecía ser un panel de control de repente se acerca a una de las puertas otro de mayor altura para notar algo se comunicaban de forma que yo no entiendo uno me miraba enojado y siento que lo leo telepáticamente y me dice que le pertenecía es una historia real tengo más correos electrónicos hola Héctor hola Mona soy Maxi de Solano y te comparto algunas experiencias cuando era niño siempre me decían que nunca juegue con las sombras frente a los espejos ya que ahí habita el diablo al ser chico siempre hice caso omiso a las recomendaciones de mis familiares hasta que en una noche de verano la luz se había ido como era costumbre en esa época del año aproveché a prender una vela y jugar con mi reflejo con las sombras que se proyectaban frente a las paredes alrededor del espejo cuando vi que mi sombra crecía demasiado observé mi reflejo y la mirada que me devolvió era terrorífica un rostro completamente deforme desde ahí hasta la actualidad pasar frente a un espejo en un cuarto oscuro me es casi imposible ya que mirar el reflejo me trae ese recuerdo luego ya de adulto tuve una experiencia algo extraña en el exterior en 2017 tuve la oportunidad de viajar a Japón tierra de mitos y seres fantásticos donde haciendo una visita en el monte Fuji vi algo raro haciendo un viaje en micro en la cercanía de la montaña se debe pasar por el bosque Aokigahara cuenta la leyenda que en la antigüedad en época de guerras y grandes hambrunas del país se solía abandonar a los bebés enfermos y también a los ancianos por falta de comida para sustentarlos en ese bosque muchos perdieron la vida transformándose en espectros que si no estás bien emocionalmente hablando estos te van a incitar a meterte más profundo en el bosque donde uno se pierde y termina suicidándose por las visiones y malos sentimientos ocasionados por el lugar por esta razón hay varios carteles advirtiendo de la situación y recomiendan no adentrarse si estás deprimido mi experiencia fue que desde el transporte pude observar una sombra con una silueta bastante familiar para mí que corría detrás de grandes árboles a gran velocidad ahí supe que no era buena idea adentrarse al bosque solo ya que las leyendas del lugar parecen ciertas ya sea por su gestión o realidad yo no iba a quedarme para averiguarlo gracias por todo saludos paranormales esta historia es real hola Héctor soy Vito y te vengo a contar la historia me pasó hoy estaba volviendo de la escuela como todos los días y estaba mirando para abajo o sea camino mirando para abajo me doy cuenta que al lado mío había un perro miro para arriba y había una señora no creo no creo que menos de 75 años ya tenía todo arrugado y le digo hola saludando me dice hola Vito yo me llamo Vito caminé y después me di cuenta de que me dijo mi nombre y me saludó entonces estuvo todo el trayecto viniendo para mi casa pensando en eso no quise volver porque me daba miedo de que iba a pasar o que algo que pasara bueno gracias Héctor contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches yo quería contar mi historia paranormal de parálisis del sueño que lo tuve varias veces y en el sueño sentía o sea mientras tenía la parálisis podía ver todo lo que sucedía a mi alrededor y en ese momento venían mis hijas y me ponían una almohada en la cara para que no pudiera respirar y en cada extremidad de mi cuerpo una de ellas me agarraba o sea eran mis tres hijas que me agarraban de las piernas y de los brazos y siete presencias horribles vestidas de negro como verdugos que estaban alrededor de la cama y en el respaldo de la cama había un espejo y yo podía ver todo lo que sucedía a mi alrededor a la mañana cuando cuando me levantaba tenía en los tobillos y en las muñecas tenía marcas como de forcejeo tengo muchos correos y eso lo quiero agradecer lo venía diciendo ayer insistí mucho en esto de que manden mail y hoy tengo una banda de correos en trasnoche paranormal arroba gmail punto com además la noche está espectacular con este frío en buenos aires no sé cómo está en el lugar en el que estás vos con la lluvia es una verdadera noche sobrenatural una verdadera noche paranormal para salir al aire pueden escribir la palabra vivo dos puntos el título de la historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres ella es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana aquí en vivo con nosotros será Fabiana cómo te va buen jueves uy no te escucho debes estar muteada fíjate si estás muteada ahí porque no te escucho nada que además estaba muteada a ver ahora te aplaudimos de nuevo bienvenida hola chicos hola Héctor hola a toda la gente hoy es un día pero espectacular ocho ocho del ocho town seis trabajamos los vínculos así que aprovechar este día oíme estamos cerrando ya el ocho del ocho este portal del que hablamos durante toda esta jornada cómo cierra el día qué le pudo haber pasado a la gente porque tal vez tienen una historia para contar de algo que les pasó hoy digo hay que hacer algo especial para cerrar el día antes de dormir si sabes que dos cosas si no tenés miel sal un buen baño de agua y sal o un buen baño de agua y miel sal por qué porque la sal te saca toda esa negatividad y la miel te endulza porque por ahí ayer tuviste un día pesado y hoy con este día que a pesar que llueve esa energía sí entonces la tenemos que de alguna manera purificar a través de la miel entonces estaría bueno cerrarlo con eso y decretar en positivo es fundamental claro claro bueno pónganlo en práctica vamos a abrir el consultorio hay muchas preguntas en el 11 27 84 1073 si alguien de los que están en vivo con nosotros quieren preguntar se suben al vivo de tiktok también preguntas para Fabiana Akin 11 27 84 1073 a ver qué dicen hola Fabiana cómo estás mi nombre es Lindiana nací el 20 del 5 del 77 tengo un emprendimiento en mi casa hace 4 años y quería saber por qué siempre me cuesta tanto progresar tanto hacer proyectar cosas como hacerlas bueno Fabiana bueno a ver sos muy luchadora muy laburadora sos de tener un montón de ideas sí siempre siempre estás buscando la vuelta para encontrar la salida y eso es positivo quedate con eso sí baja un poquito porque sos muy exigente te exigís mucho para vos qué pasa con esto hay que hacer una apertura de caminos y salís adelante no hay brujería no pero qué pasa acá me marcan esta cartita que te das mucha manija porque tenés miedo miedos internos por el trabajo y está bien uno tiene que tener un poco de miedo cuidado y protección salís adelante y te va a ir muy bien en ese proyecto que tenés te mando luz muy bien está Romina conectada Romina estás en vivo hola sí acá estoy cómo te va te escucha Fabiana no sé cuál es tu pregunta hola Romina hola Fabi cómo estás hola linda contame qué pasó bueno te comento más o menos mi pregunta viene a ser por trabajo no sé si podrás responder yo cambié hace poquito tenía bien y ahora en este estoy ahí como medio que me está costando llevarla y no sé si va a seguir o sea mi pregunta como que está en stand by claro mi pregunta sería como si será que voy a seguir o se va a cortar yo estoy en el 28 del 28 del 88 ok a ver me sale que está como stand by como te lo dije recién flojo sí pero va a haber una continuidad vos seguí no tengas miedo mientras tanto mientras tanto busca algo más por cualquier cosa ahora a mí que me indican hoy que vas a seguir que va a haber continuidad así que quedate tranquila listo muchísimas gracias gracias un abrazo tomando luz gracias besitos chau Romina gracias 11 27 84 1073 hay más preguntas a ver qué dicen hola buenas noches mi nombre es Eduardo soy de la ciudad de corrientes y mi fecha de nacimiento es 24 02 1957 mi pregunta tiene que ver con un juicio laboral pendiente y la venta de mi casa muchas gracias adiós gracias Eduardo Fabiana bueno a ver Eduardo un 24 si tiene el orden por sobre todas las cosas y la exigencia qué pasa con esto la casa va a estar bien puede ser que se venda porque veo algo de eso veo una transformación un cambio y trabajo como algo que tenga que ver con su trabajo yo no sé si él fue a lo mejor tuvo algo que ver con no sé si policía o algo de eso sí pero me sale que lo va a cobrar ese juicio algo que tiene pendiente lo cobra y energía positiva a cuidarse porque hay mucha envidia y lo están mirando como que le quieren hacer una mala pasada pero va a estar bien le mando luz hola doctor buenas noches le quería comentar preguntar a Fabiana cómo iba a ser mi año en tema laboral y de salud ya que mañana cumplo años es 7 del 8 soy de el 7 del 8 de 1980 y bueno quería saber eso salud trabajo cómo se viene este nuevo año hasta la vuelta del sol bueno cumplió ayer se ve que el mensaje quedó del martes pero bueno sirve igual la respuesta no pasa nada sirve igual y cómo le va a ir a ver es un 7 el 7 es algo místico algo que a evolucionar a trabajar este este día de hoy sirve también para como dije hace un rato los vínculos y todo lo que tenga que ver con la parte espiritual cómo le va a ir bueno me sale que él está con las aperturas de caminos cerradas sí va a haber un cambio una transformación pero se tiene que limpiar porque hay algo pegado entonces hay que aprovechar urgente estos días y va a salir adelante y va a estar bien lo mejor para vos hay más hola Héctor buenas noches este mensaje es para la medium divina de Fabiana King mi consulta era saber cómo nos va a ir en el futuro como pareja yo soy Karina del 10 del 1 del 72 él es José Luis del 10 del 6 del 68 y estamos preocupados por ver si la posibilidad de conseguir una casa obtener nuestra propia hija Saja que estamos alquilando y quería saber a ver si se ven en las cartas si esto va a llegar si se va a demorar si no va a ser bueno hermoso el programa como siempre éxitos gracias gracias Fabiana que linda Karina te mando un beso Karina que linda vibra que tenés a ver me salen ciclos que terminan y ciclos que comienzan que significa que van a conseguir esa casa soñada cuesta si les va a costar pero van a conseguir noticias buenas que van a llegar y cosas buenas que les van a venir un chequeo hacete vos de salud nada más como algo viste que nos tenemos que hacer siempre pero estás bien de acuerdo y la pareja sigue y van a estar bien a cuidarse de las envidias y hoy si podés prendete una velita para dar luz te mando un abrazo enorme buenas noches paranormal mi pregunta es para Fabiana Quint quería hacerle la pregunta de que tengo un juicio hace 13 años mi nombre es Pablo y mi fecha de nacimiento es 20 del 1 del 80 quería saber para cuándo va a salir bueno Pablo Fabiana bueno Pablo te cuento cuidate de la gente doble cara porque en una pregunta aparecen siempre muchas respuestas a cuidarse a cuidarse de las traiciones ojo con este juicio como que me sale como que está ahí encajonado dando vueltas va a salir a tu favor pero cuídate con los abogados así que atento a tener cuidado te mando luz le mandamos luz también al amigo Fabiana hoy cerramos acá pero seguimos obviamente la semana que viene con el consultorio pueden seguir mandando audios al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y pueden seguirte a vos pero antes falta menos para tu programa de tele si Héctor falta poquito bueno para toda la gente está invitada que por favor que lo vean que me hagan el aguante es el 6 de septiembre inicia el programa energéticamente hablando por UCL un cariño grande a toda la gente de UCL y el horario es a las 12 de la noche así que los espero a todos bueno ahí vamos a estar haciendo el aguante te siguen en instagram arroba aquí nefe con f de fósforo y donde más y mi canal de youtube Fabiana King oficial Fabiana King oficial ahí se pueden suscribir activar la campanita y hay un montón de material nuevo y mi whatsapp 11 6 2 5 1 7 4 4 0 este aplauso es para vos Fabiana que tengas un super fin de semana nos vemos próximamente mucha luz y que se te cumplan todos los deseos en este día tan poderoso un beso grande a la gente chao un abrazo Fabiana King con nosotros en la noche paranormal más historias más preguntas 11 27 84 1073 hola Héctor ocurrió una noche de 1980 no existían aún las redes sociales los teléfonos inteligentes tampoco ni todos los adelantos tecnológicos que existen en la actualidad mi padre había comprado un radiograbador nuevo de esos de la década del 80 que hoy son vintage una noche cerca de las 23 en reunión familiar estábamos charlando de cosas del día yo tenía 8 años en un momento mi padre pide a mi abuelo que cuente algunas historias que él sabía más precisamente sobre el diablo mi abuelo tendría por ese entonces 70 y pico de años y mi abuelo aceptó mi padre preparó el grabador nuevo y el cassette para empezar a grabar cuando estuvo todo listo le hizo una seña a mi abuelo para que comience apretó el botón del grabador y la cinta del cassette comenzó a girar y mi abuelo a contar recuerdo que todos estábamos en silencio respetuoso mientras mi abuelo narraba solo se escuchaba su voz y la cinta girando dentro del aparato no recuerdo claramente sus historias de esa noche yo era muy chico solo recuerdo que cuando la cinta terminó se acabó casi una hora después mi padre delante de todos los presentes rebobinó la cinta para ver cómo había salido y oh sorpresa no había grabado absolutamente nada sin embargo el grabador era casi nuevo el cassette también todo había sido dispuesto correctamente un silencio sepulcral reinó sobre todos era ya pasada la medianoche nos saludamos y cada uno se fue a su habitación a pesar de tantas décadas transcurridas no logro olvidar aquello terrible y hoy que lo vuelvo a narrar un escalofrío recorre mi cuerpo de la cabeza a los pies mis padres ya no viven mi abuelo murió al año siguiente 1981 sucedió en un pueblito de Entre Ríos donde vivíamos por aquel entonces mi querido abuelo se llamaba Agustín Manuel Soto y esta historia es regal la Ouija cuántas veces hablamos de este tema cuántas veces nos preocupamos y nos asustamos porque muchos no tienen buenas experiencias muchos se preguntan a diario si los juegos de escape tienen vinculación con la Ouija que se pusieron de moda en el último tiempo hay en Buenos Aires muchas salas de escape para ustedes tienen vinculación con la Ouija bueno la investigación dice que no no sé ustedes qué piensan me lo van a contar en un rato la Ouija es un tablero con alfabeto y números que se usa para contactar con el más allá desde su invención a finales del siglo XIX dio al lugar a miles de historias de mitos y leyendas por ejemplo en una de las sales de escape cada grupo vive su propia experiencia según testimonios algunos contactaron con el más allá y otros no contactaron con nadie ni lo viven al tema paranormal hay personas muy sensibles que pueden llegar muy lejos hay equipos especializados que trabajan duro que son conscientes de este tipo de energías y por supuesto tratan de documentar cada historia cada situación ¿qué dicen ellos? que cada grupo que ingresa a estas salas de terror o de escape son responsables de sus actos nadie está 100% seguro de no sufrir un trance o de no sufrir un principio de posesión con lo que pueden llegar a vivir o ustedes se lo toman en broma en chiste y la pasan realmente mal según los especialistas una experiencia solo para valientes y para aquellas personas que quieren saber lo que se siente al cruzar la línea de este mundo y el de los muertos me gustaría saber si jugaste a la ouija y si tenés determinada atracción o te gustaría conocer estas áreas de escape como piensas como pensás que reaccionaría tu cuerpo tu mente porque a veces también uno va a hacer un juego y de repente se siente que no encuentra la salida y empieza a pasarla mal estamos dispuestos a pasarla mal yo no conozco las salas de escape por el momento paso 11 27 84 107 después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba hectorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real muy buenas noches cinéfilos y cinéfilas paranormales próximo está el fin de semana que augura tormentas y es ideal para ver alguna de las tres recomendaciones que te traigo si querés ver las tres mejor todavía y abro esta noche dedicada al terror con el estreno de cine de la semana trampa un thriller donde el actor George Harnett hace de psicópata bajo la dirección del gran maestro del terror M. Night Jamalant director lo vas a conocer seguro de sexto sentido entre otras con lo cual te digo que esta cinta no puede ni te va a defraudar el protagonista es Cooper un bombero y padre modélico aparentemente bondadoso que lleva a su hija adolescente al concierto de su ídolo del pop Lady Raven el evento parece transcurrir con total normalidad hasta que de repente como dirían los cuentos se ven en el recinto numerosos agentes de policía la gente empieza a alterarse dado que puede estar atrapada no entienden que pasa lo que ven es que se traban las puertas nadie puede salir y nadie puede entrar lo que está pasando queridos oyentes te va a aterrar un asesino en serie está en el recinto imagina ir a ver a tu artista favorito y quedar atrapado peligrando que te maten por supuesto que Cooper y su hija están atrapados también pero hay un giro de trama un giro realmente aterrador que te muestra el trailer tranquilo tranquila no te voy a espoilear nada esto se ve en el primer vistazo del teaser que debe ir a que Cooper el padre de familia el bueno el bondadoso guarda un secreto siniestro no te lo vas a imaginar pero es espeluznante y antes de cerrar con esta propuesta te digo no busques trailers no veas nada anticipado sobre trampa porque te arruinaría la sorpresa que vas a ver luego como decanta en el final de esta historia aterradora de un asesino en serie desde un nuevo ángulo en segundo lugar siguiendo el pedido de ustedes queridos oyentes paranormales una adolescente y una trama de suspenso a partir de las redes sociales algo que puede ser real sí el título desconectada la encontrás a esta película en prime video y es del director Will Merrick y Nicholas Johnson en este film la protagonista es June la actriz Storm Raid la chica pasa todo el tiempo en línea tiene amistades sí a quienes le da mucha importancia pero todo el día ignora a su madre y la evita por algo algo que le sucede a ella en su interior sufre mucho en silencio el recuerdo permanente de su padre de cuando ella era tan solo una bebé pero no vio en más a su padre el suspenso lo vas a atrapar en cuanto a tomas a distintas situaciones que van a ir sucediendo y realmente te vas a meter en esta historia donde June empieza a vivir una situación espeluznante cuando su madre viaja de California a Colombia con su nuevo novio pero inesperadamente queridos oyentes June cuando va a buscarlos a su regreso nunca aparecen allí va a pedir ayuda pero además va a iniciar su propia investigación utilizando toda la informática para dar el paradero de su madre la trama de suspenso se construye a partir de esta búsqueda y por supuesto vamos a querer saber qué pasó fue un accidente ocurrió un crimen qué desconectada y tomen si quieren esta referencia hace mucho te digo que no me atrapa una película de este estilo yo creo que juega desde los primeros minutos muy pero muy bien a construir la investigación de un crimen difícil de resolver como broche de oro nos vamos con una de terror sobrenatural que tiene como vedette a una cámara maldita su título es Polaroid del director Lars Kleberg está en HBO Max ahora llamada Max aquí una adolescente obtiene un obsequio por parte de un amigo que consigue una Polaroid en un anticuario si no las conoces son esas cámaras que haces una toma haces la foto y se imprime de forma instantánea ella hace todo esto con sus amigos la lleva a la escuela el hecho es que esta cámara vuelve a la escena de esta preparatoria donde pronto empiezan a ocurrir muertes inexplicables entre los alumnos y el único factor en común de las espantosas muertes fueron que habían sido fotografiados por la Polaroid si del otro lado vos sos del oso de las que odia sacarse fotos con esta película vas a reafirmar tu posición porque esta cámara señala como objetivo de muerte a los fotografiados es decir a un grupo de amigos en este caso que empiezan a escapar pero no saben quién les respira la nuca un asesino vivo o un asesino etéreo fantasmagórico del más allá quiero agradecer a Marcelo y a Norma que me escribieron me dijeron ellos cada uno por su cuenta por supuesto sin llevar estos títulos que están buenísimos lo aseguraron y acá están muchas gracias si te gustaron las recomendaciones animate vos también a dejar el tuyo siempre tenemos una película o una serie que te guste para recomendar escribime a arroba cintia barros ortiz ahí me haces tu sugerencia que es siempre muy bienvenida ahora si seguimos con más la noche paranormal esta es la historia real de círculo de sal contada en primera persona nunca lean libros de ocultismo nunca traten de desafiar a los seres de otras dimensiones nunca intenten hacer un círculo de sal en su propia casa esta pesadilla esta pesadilla empezó cuando cumplíamos 18 años allá por el año 2000 hablar de fenómenos paranormales era casi como un juego con mis amigos del barrio estábamos cursando el último año del secundario en la nocturna porque éramos todos repitentes así que después del colegio nos juntábamos en una casa abandonada del pasaje El Sereno cerca de Parque Avellaneda no teníamos conciencia de que lo que estábamos haciendo era usurpar la vivienda sabíamos que en esa casa vivía un viejo solo que había tenido un ataque en la puerta y que había muerto camino al hospital nunca nadie reclamó y la casa se transformó en la casa embrujada del barrio era nuestro lugar ahí nos comprábamos papas fritas y snacks un poco de fiambre y pan armábamos unos porros y con varias birras nos poníamos a hablar de fantasmas hasta que una noche uno de nuestros compañeros el flaco Tully abrió la mochila y sacó un libro de cuerina roja ajada y dijo que era un manual de ocultismo que lo había sacado de la casa de su abuela que ya estaba muerta y que según él era una bruja todos nos cagábamos de risa cuando él hablaba pero igual prestábamos atención sobre todo cuando abrió el libro las hojas estaban viejas eran muy finitas y de un color amarillento el libro estaba escrito con tinta china y tenía muchos dibujos y partes escritas en español y otras en latín a todos nos llamó la atención el círculo de sal supuestamente servía para protegernos de entidades oscuras y como cada noche en la que nos encerrábamos en el comedor de esa casa abandonada hablábamos de fantasmas y hasta habíamos hecho el juego de la copa decidimos probar haciendo el círculo para protegernos el flaco Tully había traído un pote de sal gruesa de tres kilos y tenía varias velas rojas y negras que había comprado en una santería de avenida directorio así que los cuatro que estábamos ahí después de comer y cagarnos de risa empezamos a hacer ese ritual el flaco y Ordóñez otro de los pibes empezaron a copiar la forma del círculo que había que hacer en el piso de madera y Javier y yo colocábamos las velas según lo que explicaba el libro tardamos media hora en hacer todo y al final entramos todos dentro del círculo encendimos las velas y nos sentamos en forma de cruz apoyando todas nuestras espaldas en el centro mirando cada uno de nosotros a un punto cardinal distinto el libro lo tenía el flaco que quedó a mis espaldas y empezó a recitar una especie de oración deidades y entidades háganse presentes y cuiden todo lo que dentro de este círculo está que la vida de nosotros cuatro esté siempre protegida y la voz del flaco empezó a volverse más grave prometemos ser serviles a los deseos bajos y oscuros como intercambio somos tus siervos lucifer cuando dijo eso yo me paré de golpe y sin querer pateé una de las velas negras que cayó de costado y arrastró la sal rompiendo el círculo javier otro de los pibes se paró y empezó a patear la sal mientras que el flaco en una especie de trance tiró el libro y se empezó a parar pero encorvado tenía los ojos grises y le caía una baba espesa de la boca estaba como lobotomizado nos miró y nos dijo vos que rompiste el círculo vas a ser víctima de salación vas a perder cada cosa que emprendas y vos le dijo mirándolo a javier no vas a pasar esta noche el flaco empezó a temblar y levantó las manos como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica y en ese momento todos vimos como desde el suelo empezó a brotar un humo negro que tomó la forma de una persona como de dos metros ese ser abrazó al flaco por detrás y lo sostenía como si fuera una marioneta y rápidamente se volvió humo y se le metió en el pecho a javier quien mientras veía la situación empezó a desesperarse pidiendo ayuda salió rápido a la calle y en cuestión de segundos se fue corriendo por avenida alberdi con ordonies atinamos a ir a buscarlo pero el flaco tuli se descompuso y se desmayó todavía no teníamos celulares como ahora así que corrimos al teléfono público de la esquina del kiosco y llamamos a una ambulancia cuando llegó el same constató que el flaco había sufrido un ACV y estaba muerto hacía varios minutos quedamos demorados en la comisaría 40 y nos interrogaron varias veces preguntándonos qué hacíamos ahí contamos la verdad y después de pasar la noche en cana nuestros viejos nos sacaron una vez que la autopsia al flaco confirmó que tenía un soplo en el corazón y que la falla cardíaca le había provocado un ACV hemorrágico producto de la presión cuando salimos de la comisaría nos contaron que Javier todavía estaba desaparecido que no había vuelto a su casa durante cuatro años nadie supo nada de él y en 2004 una persona indigente arrollada por la formación del Sarmiento a la altura de Floresta fue reconocida como Javier nuestro compañero había vivido en la calle sin saber quién era esos cuatro años lo que sea que le haya pasado le había provocado una amnesia pero nadie pudo explicar dónde había estado en esos cuatro años y algo más extraño con motivo del accidente no hubo velatorio porque el cuerpo quedó en partes pero los médicos le dijeron a los padres que la edad según estudios que le hicieron era de 18 años como si no hubiera envejecido en esos cuatro años que no estuvo Ordóñez estuvo preso desde el 2005 hasta que murió en la cárcel hace seis años en diciembre de 2005 mató de 60 puñaladas a un anciano que vivía enfrente de su casa porque decía que Astaroth se lo había pedido los padres de Ordóñez murieron en un extraño accidente casero el mismo día en el que en una pelea de reclusos con una faca le cortaron el cogote los padres olvidaron el gas encendido y amanecieron muertos y asfixiados insisto todo ocurrió el mismo día seis del seis de 2013 que suma seis dos más cero más uno más tres casualidad no creo y algo más yo soy el único que queda vivo de ese grupo y a mí aún no me ha pasado nada yo me quedé con el libro y lo leí hasta el final el círculo de sal que habíamos hecho no era ningún hechizo de protección era magia negra era un hechizo de salación la salación es uno de los rituales de brujería más temidos desde la antigüedad este procedimiento funesto utiliza la sal como uno de los principales ingredientes para provocar mala suerte la salación destruye lo económico y las propiedades de la víctima el individuo salado pierde todo asimismo son frecuentes los terrores nocturnos yo sigo haciendo el ritual pero afuera del círculo adentro coloco las fotos de los que quiero apartar de mi vida y me viene funcionando sin embargo una de las últimas noches sufrí una visita en medio de la madrugada mientras dormía me vi a mí mismo en la cama tuve un desdoblamiento y observé como una especie de animal parecido a un lobo pero con rostro humano se trepó a la cama y me empezó a lamer mientras dejaba su baba en mi rostro para luego esfumarse entrando en mi cuerpo y ahí me desperté y supe que tenía que contarlo porque me quedaba poco así que transcribí el libro y lo publiqué el texto está dando vueltas en búsqueda de sus próximas víctimas este relato fue publicado por un anónimo en una web de historias de fantasmas ya no está online porque gastón el adolescente que lo copió y descargó el archivo del libro amaneció muerto en su habitación adentro del círculo con las velas aún encendidas y la computadora abierta en esa misma página la sal da sabor pero en exceso te quita la vida esta historia es real después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona trasnoche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba Héctorlocutorok o en la boletería del teatro trasnoche paranormal cara a cara este show es real contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola chicos como están soy sole de merlo ya he mandado varios audios contando algunas cosas que me han pasado una de ellas el año pasado me acuerdo haber contado la historia que me salvó mi mamá desde el más allá de un incendio que bueno que se lo guardo mucho en mi corazón y el tema de la parálisis me ocurrió varias veces viviendo en un lugar donde había alrededor energías bastante negativas como vecinos muy muy negativos bueno nada era muy 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 contaminante y si tenía la sensación de no me podía mover yo sentía que estaba despierta pero no me podía mover y sentía la presencia de una o dos personas que se subían a mi cama nunca pude ver a las personas pero siempre sentía que se subían a mi cama era muy desesperante eso fue un tiempo y después cuando me mudé continuó yo siento que eran en lugares donde no tenía que estar pero bueno siempre como soy muy o al menos intento ser bastante espiritual hice mucho para que eso ya me deje de suceder hoy estoy en otro lugar y no no me vuelve a pasar pero es desesperante no se lo deseo a nadie porque es desesperante y siempre fue la sensación de una o dos personas que se acercan y tengo miedo tengo miedo porque no es una sensación linda distinto de esa cuando me quiero despertar y sigo en el mismo sueño es distinto la parálisis me parece a mí al menos mi sensación y siendo un poco ignorante del tema pero es eso lo que me ha pasado que por suerte ya no me pasa saludos hermoso el programa y hoy hablamos sobre esta isla de las muñecas tan misteriosa como atrapante Héctor estuvo allí ubicada al sur de la ciudad de México en los canales de Xuchimilco se encuentra la isla de las muñecas un pequeño paraje que cada vez es más conocido porque alberga a cientos de muñequitas decapitadas putrefactas y roídas por el tiempo en los años 70 don Julián Santana Barrera encontró el cuerpo inerte de una niña en un canal unos metros más adelante flotaba en el agua su muñeca cuenta la leyenda que Julián impotente por no haber podido hacer nada por la pequeña colgó la muñequita de un árbol como gesto de respeto hacia la nena se dice que Julián fue poseído por el espíritu de la chiquita que le encomendaba seguir adornando la isla con muñecas otra fuente dice que el espíritu de la nena atormentaba a Julián que decidió exponer la muñeca para protegerse y ahuyentar los temores de ahí cuanto más muñecas mejor no sé cuál será la versión correcta pero todas coinciden en que Julián falleció en 2001 a causa de un infarto y donde fue fue en el mismo sitio donde la pequeña perdió la vida la isla de las muñecas se ha convertido en un atractivo turístico para los amantes del terror la única manera de acceder es mediante una trajinera que es una embarcación característica de la zona no todos los remeros están dispuestos a varar sus barcas porque son supersticiosos y el lugar realmente tétrico tiene muchas historias paranormales algunos dicen que a la noche escuchan el llanto y el susurro de la niña hola Héctor buenas noches Lucas empecé a escucharlos hace poco me gustó no me pasó a mí en realidad le pasó a quien había la madre de mi hijo mi historia es que un día me voy a trabajar 7 de la mañana esto fue en un hotel en Flores el cual yo cuidaba eran 3 pisos con el sótano una casa antigua me voy a trabajar y queda ella en la tarde cuando vuelvo me comenta de que al irme yo escucho como se movía el picaporte de la pieza donde dormíamos con los chicos a lo que ella pensó que era yo y me dice ¿qué te olvidaste? y resulta que ya no le contesté y se vuelve a mover el picaporte y estaba un niño más chilito que en ese momento tenía 4 o 5 años y mira para la puerta y ella le dice ¿quién es? y el nene más chico le dice no, es el nene que quiere entrar desde ese día no dormía más en esa pieza hola chicos soy Santiago de 13 años pasó hace unos meses esta historia cuando estaba en casa me iba a mi habitación a jugar con cualquier cosa tengo un mueble en el que se apoya una caja de cartón del tamaño de cartuchera estoy jugando con esto y veo que la caja se mueve no había viento desde ese momento me empezaron a pasar un montón de cosas hola Héctor si bien varias veces mandé historias y las leyeron o pasaron esta es muy larga por eso no la grabé si bien tengo montones de historias porque provengo de una familia muy especial mi tatra abuela fue una bruja muy famosa en Europa mamá veía a los muertos yo de chica también hasta que a los 14 años pedí que basta pero sigo percibiendo algunas cosas y convivo con algún ente supongo que duendes me esconden cosas me hacen ruidos hace muchos años durante los 90 mientras dormía mi gatito que solía dormir a mis pies me despertó como pegándome histéricamente miré hacia los pies de la cama y vi una figura de un hombre que emitía una tenue luz blanca estaba como flotando tenía una túnica rasgos como arábigos tesmate ojos oscuros pelo corto y negro barba corta y prolija no sé por qué no me asusté me lo quedé mirando hasta que se desvaneció en el aire raramente en lugar de hacer algo en esa época vivía con mi familia me volví a dormir y jamás se lo conté a nadie pasó un tiempo en 1996 mamá que era muy joven sufrió una CV grave y fue internada en coma yo iba todos los días a la terapia intensiva a verla aunque ella no lo supiera y en mi desesperación acepté la oferta de una amiga que tiraba las cartas de ir a un lugar donde me iban a ayudar para que ella mejore en esos momentos haces lo que sea fui a un departamento en Belgrano me acompañó una amiga de mi amiga me atendió el jefe del lugar era como un instituto desgraciadamente no recuerdo la dirección exacta era cerca de la calle Kramer donde está el puente del tren y empieza avenida de los incas ese hombre no me gustó se supone que era brujo blanco usó algo como una especie de varita de metal con algo como un resorte en la punta que se movía y me lo pasaba por alrededor del cuerpo en un momento me pregunta vos sabés que tenés alguien que te cuida y te protege le respondí que no aclaro que no creo en nada por lo que solo creo en ángeles cuando dije que no este hombre no podés decir su nombre pero si recuerdo su apellido no lo voy a decir yo tampoco me describió me describió exactamente al lente que había visto a los pies de mi cama me quedé azorada me preguntó si quería saber su nombre le pregunté y le dije que me lo dijera se llamaba Demian a partir de ahí empecé a sentirme mal sin energía le dije a mi amiga y no me creía le expliqué que ese hombre no era bueno pocos días después me llamó y me contó que se había confirmado que era un brujo negro aclaro que los paganos no creemos en los colores de la magia sino en las intenciones y que me había cerrado todos los canales mamá salió del coma pero falleció internada a los cuatro meses muy joven jamás volví a ver a mi protector ni se me manifestó escuchando tu programa me empecé a interesar y a preguntarme cosas tuve tres parálisis de sueño cuando era chica vi un ovni no fui abducida y me preguntó si todo no está relacionado tengo muchas experiencias como pediste te cuento algo de mí leíste historia soy una persona demasiado espiritual me explicaron que soy un alma vieja hice regresión a vidas pasadas y me vi en una de ellas los escucho todas las noches aunque vivo sola no me da miedo a pesar de los fenómenos que hay en mi departamento son una gran compañía perdí a toda mi familia estoy sola en el mundo soy muy solitaria el programa últimamente está mejor como más espiritual hay secciones que no me gustaban que sacaron eso fue un acierto la vulgaridad no es lo tuyo me encanta ver lo que posteas en instagram porque son cosas profundas no frivolidades es solo una de las historias que me tocó vivir un abrazo de luz soy Nora y esta historia es real yo tengo una historia soy Daniel que una vez estaba en la parada de colectivo y vi una luz que se empezó a acercar por el medio de una ruta era un día de lluvia y se fue acercando 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 me llamó la atención estaba conmigo bueno cuando se acercó más o menos a 50 metros iba una persona como manejando un tripulante digamos todo con armadura y la luz cada vez se hacía más grande más chica más grande pero se lo veía a la persona era una zona cuando me divisó a mí dobló para la derecha a la izquierda digamos y se perdió entre los pinos pero ya me había avisado que lo mire digamos cuando oí la luz a lo lejos por eso le pregunté sí hola Héctor a lo largo de mi vida he tenido que mudarme muchas veces he pasado por muchas historias paranormales pero ninguna tan inolvidable como esta a los 17 con mi familia nos mudamos a una granja durante mucho tiempo me dio la sensación que algo raro había pero siempre me encontraba ocupada o estudiando una noche me encontraba en el piso de abajo con la niñera de mi hermano estábamos esperando a que mi madre regresara de trabajar cuando en un momento miramos el portón de entrada que se encontraba a 5 metros y podemos ver por allí una sombra blanca de un nene tuve que mirar dos veces para saber lo que estaba viendo era real era un niño perdido y su alma estaba ahí asustada le mostré la niñera si lo podía ver me confirmó lo mismo ella también lo vio soy Denise hola Héctor me llamo Juan te escucho desde siempre tengo una historia pero no sé si será tan interesante trabajé mucho tiempo en la división halcón te darás cuenta que soy poli hice un montón de cursos pasa que ya estoy llegando a los últimos años de mi carrera hay que dejarle lugar a los jóvenes da la casualidad que me ofrecen hacer como adicional el cementerio de San Martín obvio que de noche en el lugar tenía que hacer unas recorridas controlando que no ingrese nadie o que no quede nadie en un momento caminando y en una de las galerías observo a una persona mayor le grito señora ya cerró el cementerio me voy aproximando hacia ella se mete en los nichos y desapareció Héctor te lo juro lo vi delante de mis ojos los muertos siguen dando vueltas por el cementerio hola Héctor todo bien soy Víctor de Palermo mira yo trabajo en una ambulancia y fuimos a ver a un paciente en un domicilio que se había muerto y después al rato vive ¿no? vivió y nos contó que él miró todo arriba todo lo que hicimos en el domicilio tal cual lo que hicimos él lo describió dice que el hermano pasó también que ya había fallecido y charlaron pero fue re loco porque todo lo que hicimos él estaba ya muerto y nos contó todo la verdad que no sé cómo hizo pero bueno nada esa es mi historia abrazo grande soy Víctor de Palermo hola chicos estamos escuchando el programa la verdad excelente soy José Cáceres de Corrientes Capital quería preguntar por mi abuela que fue como mi segunda madre se llamaba Elsa yo me vine del interior a una ciudad más grande y bueno allá es todo más complicado me vine con una mano atrás y otra adelante una vez tuve un encuentro con un cliente me dijo que soy muy sensible y que puedo percibir cosas me alejé de la iglesia desde chico veo personas que ya no están desde los 12 años me encanta el programa que hacen un abrazo querido Víctor soy de Salta y esta historia es real en un atardecer siempre con mi hermano solíamos seguir ir a un río cercano rodeado de vegetación como una forma de esparcimiento era ya atardecer tirando a oscuridad por la foresta en un pequeño pastizal en medio de un campo abierto escuchamos balar un pequeño cabrito esto nos sugería por la forma del valido que era un animalito nos poníamos justo por encima del pastizal el cabrito se escuchaba más adentro de la foresta y así sucesivamente pero lo más llamativo era que no se veía ningún animal no había movimientos en el segundo intento de atraparlo ya en el lugar del ruido el ruido era más internamente en la vegetación presintiendo algo fuera de lo normal con cierto resquemor emprendimos la retirada volviendo sobre nuestros pasos volvió el valido del supuesto cabrito al lugar de origen al darnos vuelta visualmente de forma difusa oscura se percibió una figura muy alta emprendimos corriendo salir del lugar con muchísimo miedo se decía que por esa zona aparecía el familiar una especie de demonio que cuidaba el lugar esta es mi historia soy Rubén de Salta me encantan estas historias gente del interior amigos del otro lado es el momento de contarnos sus experiencias hay más hola Héctor cómo estás mi nombre es Patricia te cuento mi experiencia yo soy provinciana de un pueblito de Entre Ríos y cuando estaba en la secundaria un día vuelvo de la escuela y me dice mi vecina ¿qué haces acá? digo ¿cómo que haces acá? estoy volviendo de la escuela y me dice hace un ratito pasaste en el colectivo de larga distancia que pasaba siempre a la misma hora había un horario del mediodía que pasaba el colectivo de larga distancia y dice que la persona que estaba arriba la saludó y que era yo ella siempre sostenía que era yo entonces yo le decía estoy volviendo de la escuela tengo todas mis compañeras de testigo entonces ella me dijo sí me dice yo te creo pero la que estaba arriba del colectivo eras vos quién fue cómo fue porque aparte esta persona de arriba la saludó como la saludaba yo siempre dice tenía mi sonrisa era yo según ella así que bueno siempre me quedó la duda si fue un desdoblamiento o qué fue pero no era llora del colectivo al menos en este plano contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hace poco soñé con un amigo que se llamaba Fabio Benítez este amigo falleció en un accidente de motos él estaba por mis sueños se rió me tocó la cabeza y yo justo que andaba muy estresado me hizo muy pero muy bien verlo hola buenas noches qué tal bueno te estoy escuchando Héctor y a mí me pasó eso de que fui a un negocio ya de esto hace rato y me dicen acá otra vez y recién recién se fue o sea que yo había ido a comprar no yo no era después otra vez me pareció me pasó en otro lugar y así varias veces no sé sinceramente no sé dicen que es igual a mí y yo no no es justamente de lo que estás hablando no sé quién es y también llegaron a preguntar ¿usted tiene una hermana? sí pero no es de acá de la zona donde yo vivo y bueno no sé cosas ¿no? bueno un abrazo un saludo para todos mi nombre es Susana ya llamé varias veces y bueno el programa este es mi cable a tierra chau buenas noches Jesús estás en vivo hola Jesús buenas noches ¿cómo te va? bien bienvenido te escucho escucho tu historia soy de la provincia de Santa Cruz bienvenido bienvenido ¿cómo estás con ¿cómo estás con el clima? ¿con la temperatura hoy? hoy hizo 7 grados a las noches se esperan menos 9 grados en todo el invierno tuvimos 10 días menos 21 qué locura pero no sabes lo lindo que es igual sí no me imagino me imagino obviamente no conozco así que en algún momento voy a ir bueno te escucho escucho tu historia Jesús a ver ¿cuál de todas querés que te cuente? porque tengo para hacer un libro contame la que para vos sea la más fuerte para abrir a ver con qué historia sobrenatural viviste que vos sientas estás muy fuerte tengo la de mi abuelo que se me presentó después de fallecer se me sentó en la cama me pidió que por favor deje de llorar yo lo sentí pero lo sentí al lado mío él más todo su cuerpo su abrazo todo fue después bueno tengo mi hermana también fallecida que se me presentó el otro día ¿qué te dijeron? ¿cómo fue? digamos ¿te hablaron? ¿te dijeron algo? no me abrazaban te abrazaban bueno estoy pasando por un mal momento y me ibas a contar una más tengo un amigo que lamentablemente se ahorcó y yo trabajo de noche y justo pasé por el frente del cementerio con el móvil y él se sentó al lado mío de acompañante y era él me decía ayúdame por favor ayúdame a salir de donde estoy él quiere ir pero yo no sé nada de esas cosas no sabés dónde está no te pudo develar dónde estaba no no yo por lo que tengo entendido por lo que me dio a entender está del abajo ok ok bueno ¿cómo puedo hacer yo para que vuelva a la luz? yo en principio te digo en lo que vos creas y crees en un Dios pensando positivamente y pidiendo asistencia para que lo ayude eso haría yo empezaría a pedir asistencia al Dios dale una mano a él para sacarlo de ahí y con mucha fe digamos como realmente creyendo no como algo mecánico pero bueno me parece que es interesante eso enfocarse por algo te llegó el mensaje a vos también sí pero lo que yo no entiendo es eso porque él vino a mí y no fue hacia su familia lo que pasa es que siempre yo te espero siempre pasa siempre pasa así porque para la familia sería un shock terrible vos lo pudiste tolerar soportar y pudiste recibir el mensaje me da la impresión de que tiene que ver también con eso al no estar involucrado familiarmente podés ser más objetivo al momento de recibir la aparición te mando un beso Jesús gracias por contar la historia amigo un placer nos vemos cuídate nos vemos chau chau Jesús en vivo con nosotros 11 27 84 1073 el whatsapp abierto una noche de historias hay más relatos que tienen que ver con lo que me escribe Ileana dicen cuando Jorge estaba internado en coma farmacológico nos quedamos en el auto afuera de la clínica con mi mamá para llamar a su prima que vive en Miramar a decirle que el pronóstico para él no era bueno que nos preparáramos para lo peor en ese momento apareció una vaquita de San Antonio color naranja en la ventanilla del auto ahí entendí que Jorge ya tal vez no se despertaría eso fue en junio de 2024 cuando él murió ese día 11 de junio entré a su cuarto lloré en su habitación cuando vi que no estaba acostado en su cama como siempre el gato también entró confiado de que él estaba y se sorprendió cuando no lo vio su lado de la cama estaba raro el gato vino a acompañarme a la habitación vacía y ronroneaba en el lugar en el que él dormía cuando me estaba yendo a la cocina encuentro en el piso unas reglas para hacer letras que le pertenecían a él que no estaban ahí Héctor y cuando volví de llorarlo en su cuarto a su lado de la cama encontré en el piso una pluma blanca cuando volví a la habitación mi gato estaba en los pies de su cama mirando directamente hacia el lado donde dormía Jorge así estuvo mirando fijamente durante 20 minutos tuve más señales que luego te iré contando mi historia es real hola que tal Héctor te voy a contar mi historia esto no lo conté nunca resulta que yo tendría 7, 8 años yo vivo acá en Ituzango mis padres trabajaban en Capital Federal en la cooperativa de los ferrocarriles bueno y te bajan el tren ahí en el Sarmiento en 11 y comprobaran el diario esto sería alrededor de las 7 de la tarde cuando yo volvía llegaban de noche acá y yo hice que habían visto una nota en el diario que lo habían mató a Ruchi viste lo habían matado a Ruchi y mi padre le dijo bueno ahora cuando lleguemos a casa lo leemos tranquilo porque en ese momento al no haber televisión hasta tarde se acostarían y se podían leer el diario lo que no habían leído durante el día como ve el noticiero ahora y resulta que no encontraban la nota que habían matado a Ruchi y no la encontraban en el diario yo me acuerdo el patente de haber pregado el diario acá a una mesa que todavía la tengo en la mesa el diario abierto y mirando a por ojo y dónde está la nota que habían matado a Ruchi y dónde está la nota que habían matado a Ruchi y la nota resulta que no estaba nunca apareció la nota no sé qué y el otro día lo matan a Ruchi algo así como una una premonición viste como un aviso y eso es lo que lo que me ha pasado y lo más raro que me ha pasado en la vida y tendría que hablarlo con mi hermano a ver si mi hermano se acuerda de esta historia pero bueno eso es le mando un abrazo grande a todos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Micaela tengo 26 años mi consulta va sobre mi madre de 62 mi papá falleció hace 8 años desde entonces ella decayó mucho siempre tuvo el don de ver y presentir cosas que podían pasar pero a ella no le gusta hablar de estos temas empeoró su enfermedad le diagnosticaron demencia senil y puedo ver comportamientos extraños ya no le gusta la luz se pone mal cuando alguien está feliz bueno nosotros entre parientes la vamos guiando también tengo parientes que son maipay del ámbito umbanda son parientes directos y yo siento que le hicieron un trabajo a mi madre a veces ella está negativa desde que falleció papá todo es un horror Héctor soy Emiliano de San Miguel yo quería contarte que mi hijo mi hija y los primos de ella de mi hija de mi hija mayor me vieron en una casa de comida muy conocida en el barrio de Pompeya creyeron que era yo yo le dije que era imposible porque yo no trabajo más en seguridad alguien está ocupando mi lugar después en Belgrano un ex compañero de una empresa de seguridad le tocó trabajar en un banco y me dijo iba por la vereda caminando y te vi de traje y corbata subiste a un patrullero dándole indicación al policía acompañante y al chofer que te llevan a notar lugar cuando yo el muchacho este me dijo yo me acerqué y te quedé mirando me miraste con desprecio con una mirada vacía yo le dije no te preocupes son mis dobles andantes y él me volvió a preguntar cómo y son doppelgangers son dobles andantes se parecen a mí pueden ser humanos o otra cosa pero nunca te acerques a preguntarle por mi nombre o a decirle mi nombre porque seguramente me los voy a topar en algún momento así que qué más decir no hay mucha gente lo vio cuando yo realmente vivo en San Miguel esa es mi historia Héctor estás en la pop escuchando a Héctor Rosy gracias por continuar con nosotros en la noche paranormal les saluda una vez más Maribel Gamas para hablar de aquellos misterios o teorías de conspiración que son capaces de volarnos la mente no solamente por lo increíbles que pueden llegar a ser sino también porque en muchas ocasiones se convierten en verdades comprobadas el 28 de julio Venezuela comenzó a vivir un grave clima de violencia derivado de la jornada electoral donde fue proclamado presidente Nicolás Maduro sin haber publicado las actas correspondientes que certificaran su victoria actualmente el país se encuentra luchando por captar la atención internacional y presionar para lograr que la voluntad de los votantes salga a la luz para culminar con la dictadura que les aqueja hace años en redes sociales se viralizó una supuesta profecía de Benjamín Solari Parravicini relacionada precisamente a las elecciones de Venezuela según estas teorías el Nostradamus argentino habría dejado en su legado de dibujos y textos una posible pista de lo que sucedería en Venezuela ¿qué dice exactamente la profecía de Parravicini sobre Venezuela? desde sus inicios Benjamín Solari Parravicini se caracterizó por anunciar sucesos grandes como la primera guerra mundial la llegada de la televisión y las comunicaciones por satélite de hecho paranormales en este mismo espacio ya les contamos acerca de la predicción del ataque a Donald Trump en una profecía que se hizo viral el visionario exhibió varias de sus obras en el salón de la asociación de amigos del arte ahí recibió buenas críticas luego a sus 20 años Parravicini confirmó tener contacto con seres sobrenaturales como ángeles hadas y extraterrestres una de las profecías que impartió en 1972 se viralizó en las últimas semanas en la red social X se relacionaba con el país latinoamericano y decía lo siguiente Venezuela verá su paz en amor verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias les dejo la imagen en mi instagram para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones pueden encontrarme como maribel gamas o guión bajo marvels quiero saber su opinión y saber qué piensan de esta inquietante imagen realizada por el profeta argentino en esta denominada psicografía premonitoria parravicini hace referencia al clima en caracas en la semana post elecciones de la república bolivariana de venezuela y a la frase del visionario argentino muchas personas en la red social x están comenzando a asegurar que efectivamente en venezuela los días de lluvia están comenzando a llegar las protestas han seguido su curso y la presión internacional también se ha hecho presente algunos usuarios señalan que podría tratarse de una metáfora y que cuando todo empiece a estar en calma en el país suceda algo que por fin haga que la dictadura termine otros señalan que de hecho todo tiene que ver con el clima porque precisamente las lluvias en estas fechas han empezado a acrecentarse a parravicini se le conoce porque según su padre desde su infancia aseguraba tener contacto con las situaciones paranormales su padre de hecho era psiquiatra y estaba muy preocupado por su hijo de hecho lo sometió a intensivos análisis médicos en los que no se llegó a entender que tuviera ningún problema de salud para ese momento el pequeño Benjamín ya había hecho su primera predicción una guerra que estallaría el 14 y si paranormales parravicini en su niñez predijo la primera guerra mundial esta nueva predicción acerca de venezuela se ha convertido en todo un suceso debido a la gran cantidad de aciertos que han tenido las psicografías de este profeta será que después de las lluvias llegue la anhelada paz a venezuela que otros eventos históricos nos habrá dejado parravicini resueltos en sus predicciones sin duda nos deja mucho en que pensar saber que es posible que existan personas capaces de ver y plasmar el futuro gracias a sus conexiones con lo paranormal los espero en instagram pueden encontrarme como maribel gamas o guión bajo marvels la noche paranormal continúa con más historias una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal después de once años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona trasnoche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro trasnoche paranormal cara a cara este show es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ciento uno cinco hola héctor hola 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 mona soy moni de martín coronado bueno esta es una historia que yo siempre le pedí a mi abuela que me cuente cuando era chica y hasta de grande también mi abuela me la contaba porque me encantaba saber que esta historia fue real realmente bueno mi abuela me contó que cuando ella recién se casó vivían en Entre Ríos en Concordia con mi abuelo en el campo mi abuelo trabajaba en el puerto o sea que se ausentaba varios días de la casa y mi abuela se quedaba sola una noche mi abuela ya estaba en camisón ya estaba no se había acostado pero estaba en la casa y salió afuera a buscar una escoba para barrer adentro y cuando sale afuera se encuentra con un perro inmenso enorme que la estaba mirando horrible enorme y bueno mi abuela se asusta y en vez de entrar hacia el rancho y cerrar la puerta salió corriendo para el otro lado donde había un árbol ella se sube al árbol y el perro estaba abajo queriéndola atacar en todo momento entonces mi abuela de tanto miedo que tenía porque bueno ella sabía que existía el avizón pero nunca había visto nada ni se había enterado de nada aparte ellos eran nuevos ahí en ese pueblo de Concordia mi abuela se quedó en el árbol en algún momento vio que el perro se fue entonces mi abuela intentó bajar cuando intentó bajar el perro salió como de la oscuridad de la nada agazapado y la ataca mi abuela le lastima la pierna con las garras y le arranca pedazo del camisón entonces mi abuela aterrada grita, grita le pega una patada logra zafar y se sube más arriba del árbol y se quedó ahí mi abuela dice que del terror que tenía no quiso bajar hasta que salió el sol cuando empieza a amanecer mi abuela baja y se mete a la casa después cuando vuelve mi abuelo mi abuela le cuenta todo lo que había pasado y mi abuelo le dijo bueno creo que saber dónde es tenemos unos vecinos que tienen un montón de hijos varones vamos a ir a preguntar porque esto no puede ser lo tiene que cuidar pues mi abuelo también creía entonces fueron a la casa del vecino con mi abuela y mi abuelo y mi abuelo le dijo mire acá no sé el nombre porque nunca me lo dijo mi abuela mi esposa fue atacada este usted tiene siete hijos varones el hijo sí le dijo es verdad mi hijo vino con sangre en la ropa y con pedazos de tela así que ahí se dieron cuenta que sí que había sido el hijo de este hombre y mi abuelo le dijo que por favor lo controlara que lo tuviera encerrado en luna llena y mi abuela lloraba desesperada tenía mucho miedo y bueno al otro día mi abuela cuando mi abuelo se fue otra vez a trabajar ella se quedó encerrada y no salió más después de un tiempo se fueron de ese pueblo de Concordia se fueron a vivir a otro lado pero mi abuela siempre siempre hasta los últimos días de su vida que estuvo siempre me dijo que el lovisón existe que es real que ella lo vio y la atacó y el séptimo hijo varón del vecino a varias hectáreas del rancho de ella bueno gracias de otro día les cuento otra historia de mi abuela un beso hola chicos me gustaría pedirles que vengan a la estación ferrocarril roca ramal constitución la plata nadie quiere ser boletero hay varios fantasmas ahí pasan cosas raras la gente ve fantasmas todo el tiempo y no quieren estar ahí ni siquiera en la garita hola Héctor qué tal buenas noches mirá mi nombre es El Gordo y te cuento mi historia paranormal tenía alrededor de 15 años aproximadamente y bueno iba a hacer un retiro espiritual un día jueves que duraba cuatro días y bueno estaba ya durmiendo para presentarme en el retiro al otro día temprano y en un momento determinado de la noche tipo madrugada empecé a sentirla tenía un pasillo que conectaba a un patio y el patio a mi pieza donde estaba mi hermano dormía al lado mío y bueno y se escuchaba un cimbronazo de las puertas del costado cimbronazos fuertes pasos que se acercaban hacia el patio y del patio hacia mi pieza se empezó a escuchar la persiana que se movía toda cimbronaba y tenía un agujero alemán que no ladraba nada nada me llamó mucho la atención me levanto me levanto para ver porque escuchaba pasos de una persona que se acercaba pero bastante impresionante el perro la perra estaba durmiendo me volví a acostar comencé a sentir de vuelta los mismos cimbronazos de la ventana mi hermano nada mi papá que siempre se levantaba había trabajado en la policía y cualquier ruidito ya estaba atento no escuchaba nada y de golpe de golpe yo estaba acostado mirando hacia el techo normal y de golpe se me representa el mundo el mundo la tierra que giraba sobre su eje como si fuera un mapa mudo una especie un planiferio mudo pero estaba la argentina pintada de blanco cuando gira gira se me pone de frente se frena la argentina digamos el país de argentina de frente a mi frente se desenvuelve una manta blanca como si fueran las manos una capucha sin cara y se me caía encima me di cuenta que era algo malo que era algo malo relacionado con el tema de que tenía que ser el retiro espiritual se manotí un rosario que tenía la punta en la cama girero en la cama empecé a rezar grité loché me di cuenta que era algo malo empecé a gritar que se vaya que se vaya que yo quería a Dios que no quería eso malo que venía hacia mi y bueno y recé grité le pedí a Dios pedí a la Virgen canté canciones de iglesia pero desesperado fue algo impresionante resulta que automáticamente pum de golpe se desapareció la manta esa que venía cayendo hacia mi desapareció y se escuchó la persiana los pasos nuevamente por el patio pasillo y la puerta al final como que lo pude desplazar echar me sentí como una energía como fortificado en ese momento pero fue algo alucinante eso va a pasar los 15 años aproximadamente y bueno te puedo garantizar que eso lo viví es una historia totalmente real mi papá al otro día le pregunté si me habían escuchado mi hermano no no me escucharon era como que estaba todo en un globo y era para mí así que bueno eso es lo que viví y lo viví fue bastante terrorífico bueno gracias buenas noches y saludos a la audiencia hola chicos quería comunicarme con ustedes no tenía el teléfono en ese momento viví tantas cosas paranormales que no puedo creerlo soy enfermera en el área de pediatría las cosas que hemos visto realmente son terribles muchas veces no quieren que hablemos de esos temas la historia de los jóvenes la historia de las criaturas que pierden la vida pero bueno desde que existen esas almas que andan perdidas existen en algún momento me he despertado porque la linterna de mi celular se activa solo enfoca hacia un lado y ve una sombra creo que es de algún niño que se ha ido como digo desde el hospital son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches primera vez que los escucho mi nombre es Eudelis y bueno tengo varias historias paranormales que me sucedían con mi hermano él era un año y medio menor que yo y desde chicos siempre estuvimos muy buena conexión y cuando como mi nuestro hermano era más grande que nosotros cuando éramos chicos jugábamos a parálisis de sueños creo que se llama así como que nos desprendíamos de nuestro cuerpo y jugábamos como fuera de nuestro cuerpo como en el paso de los años no lo volvimos a hacer porque una vez nos asustaron de que nos íbamos a morir crecimos él falleció cuando tenía 33 años siempre hablaba de eso del día de su muerte como iba a morir y tal cual sucedió el día de su fallecimiento yo fui a tocarlo porque fue algo trágico y sentía que alguien me tomaba de la cintura y me tiraba hacia atrás y no podía avanzar daba pasos en el mismo en el mismo lugar y fue bastante tenebroso por decirlo de alguna manera cuando luego del funeral todos me preguntaban que por qué yo hacía como ese baile yo le digo yo no estaba bailando y parecía que estuvieras bailando en el mismo lugar porque como que ibas a correr y estabas en el mismo lugar y yo no si mi ex esposo me agarraba y todos se te abrieron así como que ok luego con el tiempo fui sintiendo su presencia siempre a las 3 de la mañana en mi departamento y yo abría la puerta abría la reja sentía que lo hacía que él estaba allí lo hacía pasar me fumaba un empucho y hablábamos como siempre lo hacíamos anteriormente y luego le decía que se fuera porque tenía que dormir con el tiempo todos me recomendaron no volver a no seguir haciendo eso porque supuestamente él no iba a descansar en paz me asusté y no lo hice más sin embargo cada tanto en las noches mirando la luna me fumó un cigarrillo y siento que estoy hablando con él si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco después de once años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real abducciones visitantes de dormitorio recuerdos del pasado parálisis del sueño tus miedos más profundos tus historias más perturbadoras se viven acá en la pop la noche paranormal los Warren una vida paranormal que siempre vale la pena destacar ¿no? Ed y Lorraine Warren protagonistas de las películas expediente Warren 1 y 2 ellos siempre se definieron como investigadores paranormales Lorraine Warren tuvo su primer contacto con el mundo paranormal a los siete años nada más estudiaba en un colegio católico cuando fue capaz de ver el aura de las monjas ¿qué dijo ella? dice como era muy pequeña no sabía que eran esas luces recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio tus luces son más brillantes que las de la madre superiora y ella me contestó ¿de qué luces estás hablando? me mandó en penitencia a rezar porque pensó que le estaba mintiendo por eso ella tuvo mucho tiempo en secreto esta habilidad Ed Warren vivió hechos inexplicables durante su infancia de madrugada las puertas de su armario se abrían de repente y daban paso a luces y rostros en especial la carita de una anciana enfadada la habitación se llenaba de un frío glaciar se escuchaban pisadas y susurros a los pocos minutos estaba durmiendo en la cama de mis padres crecí sin entender qué era eso que veía les cuento cómo se conoció esta pareja se conoció en el teatro en el que Ed trabajaba de acomodador cuando nos hicimos novios dice decidí contarle que había visto fantasmas y apariciones pensé que se iba a matar de risa y me iba a decir este está loco pero ella me contestó que también tenía un secreto para contarme era medium y clarividente había visto fantasmas igual que yo y además podía hablar con ellos en ese momento me pareció que el destino nos había unido juntos descifraron numerosos casos paranormales por todo el mundo como el de la muñeca Annabelle los objetos malditos de sus numerosos casos se guardan en el museo del ocultismo ubicado en Connecticut me gustaría saber si ustedes conocían esta pareja Ed y Lorraine Warren por supuesto que su vida es siempre atrapante como investigadores paranormales como gente que puede ver más allá te gusta esta pareja que sabes de ellos cuál fue tu última historia paranormal 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches una de las cosas que no te conté nunca fue que o si te la conté no me acuerdo es que tenía un amigo que murió y lo mataron lo asesinaron y fue en la época de la pandemia recuerdo que pasé por su vereda y le digo a mi hija mira acá vivía mi amigo ¿no? y yo tenía ese día un celular celular que uso solamente para radio radio y nada más porque no ya no no sirve o sea radio sacaron alguna foto y nada más no 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 es como los que tenemos ahora ok listo nada me fui con mi hija fuimos a comprar un supermercado y en el supermercado me empezó a sonar el teléfono como cuando te llamaban en su época y yo no o sea tampoco me percaté o sea dije bueno ok están llamando y no no me acordé o sea que ni tenía chip ni que nada cero ¿viste? hola hola en una lluvia ¿viste? listo ok nada voy a apagar vuelven a la musiquita vete hola hola cuando salgo del supermercado le digo mi hija como carancho me llamaron si este teléfono ahora que me acuerdo no tiene chip no tiene nada no tiene línea este teléfono no hay forma de que me puedan llamar o sea yo no puedo llamar a nadie ni nadie me puede llamar a mí ni puedo llamar a los a nada no puedo llamar a nada es un objeto que tengo ahora para escuchar radio y nada más ya y no sé mamá pero me llamó mucho la atención mucho la atención de que fue el día que yo pasé por la vereda de mi amigo que lo asesinaron nada más listo un beso los quiero chau chau contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola chicos soy Enrique hace años trabajé de seguridad privada teníamos la garita 100 metros del muelle alrededor todo monte árboles hacíamos 3 turnos de 12 horas esa madrugada vi algo la garita tenía vidrios laterales y de reojo vi a alguien que pasaba no había nadie salí con la linterna y no había nadie llamé a portería para preguntar si había malnado a alguien pero no les conté que yo escuché y percibí cosas miraron las cámaras y no había nada eran más o menos 4 de la mañana me venció el sueño fue un segundo nada más lo abrí y vi a una nenita de 6 años con ropa gris y pañuelo recubriendo su cabeza el vestidito era largo yo la vi y la veía patente solo 3 segundos y se desvaneció en el tiempo la radio me encanta Héctor Rusi en la pop 101.5 casi las 12 de la noche en la Argentina no saben lo contento que me ponen que lleguen al final del programa quien llegó a las 12 me pueden mandar un inbox de instagram arroba héctorlocutor ok Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos de este frío lluvioso tremendo jueves 8 del 8 se termina el portal se termina el portal hoy ya nos estamos yendo mañana viernes no estamos el sábado tampoco pero el domingo si el domingo a las 9 de la noche te espero de nuevo acá en la pop para otra noche paranormal aprovechen a sacar los tickets para el teatro para el picadilly el 17 de agosto para el picadilly el 24 de agosto en capital federal y vamos a estar a las 7 de la tarde esas dos funciones busca toda la información en mis redes sociales en Héctorlocutorok y para el teatro de morón el domingo 18 de agosto a las 8 de la noche gente del oeste vengan al teatro vengan a ver la obra de trasnoche paranormal que les va a encantar vengan con la familia no se van a asustar no es de miedo para que la pasen mal es más sobrenatural espiritual emotiva y tiene muchos gags que los van a divertir quiero que vengan con toda la familia les quiero agradecer mucho les mando un beso grande que disfruten el fin de semana nos vemos el domingo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau chicos después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona trasnoche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro trasnoche paranormal cara a cara este show es real en la boletería del teatro y que los van a divertir y que los van a divertir y que los van a divertir y que los van a divertir